Comienza el partido, lo relata Leonardo Gentili, lo comenta Hugo Balazone, y lo vivís por Radio La Red. Se abrazan como si se despidieran para ir a la guerra, los jugadores de River, Borja con Aconia, Craneviter con Armani, Mesa con Aconia, antes con Borja, los brasileños siguen en ronda, deben decir dónde nos metimos, ¿no? ¿Dónde salieron? Porque ha sido insuperable, la bienvenida que el público le dio a River es top, se va a hablar por mucho tiempo de esto, el equipo también tiene que estar acorde con este recibimiento histórico. Está hablando Borja con el árbitro, Wilmer Roldán, último paso antes del comienzo del partido por el sector de River con Germán García Groa. Abrazo recién de Armani a Borja, también de Paulo Díaz a Solari, la última charla de la APC era, Gallardo va al pie, esperando que arranque el partido. River listo para empezar el partido, los jugadores de Atlético Mineiro recién toman ubicación, va a comenzar el encuentro, tiene que mover el galo, el conjunto brasileño frente a la pelota, su capitán Hulk. La besa, la toma entre sus manos, mira hacia el cielo, qué trabajo que tiene Dios, ¿no? Porque todos le piden a él. Y los brasileños... Le pide Borja, le pide Hulk. Son muy devotos. Y el tipo dirá, ¿a quién le hago caso? ¿a quién escucho? ¿no? Tiene que mover Atlético Mineiro, irá contra el arco del Río de la Plata en el primer tiempo, somos Radio La Red, levantá el volumen de la radio, noche de copa, noche de radio. Va a mover Atlético Mineiro, mira, hacia ambos costados el árbitro colombiano, Wilma Roldán, verificando que todo esté en orden. Hulk camina, brazos en jarra, algo le dice a la distancia a su arquero Everson, todo vestido de amarillo, hace un gesto. Tiene algo en la mano que te arrojaron, lo que tiene el barrio que hay un día para apoya. Sí, sí, por eso no ha comenzado el partido, abierto por la izquierda, Deiverson. El Mineiro, del otro lado, el zurdo, Scarpa, habitualmente juega a pierna cambiada, a perfil modificado sobre la derecha. Atrás, aguarda nuestro compatriota, Fausto Vera. A su lado, el ecuatoriano Alan Franco, todavía no comienza el partido, Hugo. No arranca porque el arquero está sacando cosas que le arrojan. Y por la humareda, ¿no? También, para que se disipe un poco más. Se va disipando. Las bengalas que está retirando el arquero. Hay una utilidad de Conmebol, pegadito al cuarto árbitro, para allá mira el árbitro, Wilma Roldán, esperando el ok. Bueno, ahora se ve bien, ya se ha disipado el humo. Pero está como suspendido en el aire, en las tribunas, pero se ve, se ve el terreno de juego. Televisivamente no sé si tanto, ¿no Fer? Y más o menos. Viendo la pantalla acá, un poco no... Un plano corto se ve bien, pero en general cuesta. Colidio que camina, Mesa que está a su lado, abierto por la derecha. Solari, presto a picar inmediatamente, contracampo brasileño. Borja que da saltitos, siempre en el mismo lugar. Graneviter, entre Mesa y Simón. Atrás de primer central, Petzela, de segundo, Paulo Díaz. Hulk, que ahora sí va a tocar la primera pelota del partido. River irá contra el arco de la Figueroa, al corta. Mira su cronómetro, el árbitro, Roldán, nosotros, el nuestro, el de Radio, la red, la radio, líder del fútbol. Comienza la semifinal, ya están jugando. River y Atlético Mineiro. Hulk, la entrega para Vera, retrasa el juego, entregándola para Bataglia, Bataglia. Más atrás para el arquero de Everson. Sale Borja a presionarlo, el pelotazo frontal de Everson. Se prepara adelante y gana, con golpe de cabeza a Petzela. Devuelve Franco, la toma Armani. Masilla Plus, la Masilla más elegida para que proceda en seco. Tiene el nombre y el apellido Masilla Plus, un producto de Antio Apex, soluciones positivas. La salida de River con el Bahiense, Germán Petzela. Se arrima con sigilo a la mitad del terreno. Abrió a la derecha para Buston. Todavía en terreno propio, presionado Bustos por Paulinho. Por eso vuelve a tocar atrás para Petzela. Petzela levanta la cabeza, el balón siempre por abajo. Cruza la mitad del terreno. El centro frontal para Mesa. Intentaba Mesa, no podía, remete Borja. La peinó Solari para Colidio. Colidio con la cabeza para Borja, puerta de área. Rechaza a Junior Alonso. Y el golpe de cabeza de Alonso. El rebote le quedó a Bustos. Bustos para Colidio, Colidio para Bustos. Revienta. La saca violentamente Junior Alonso. Insiste, Craneviter. Viene River. Craneviter abrió para Bustos. De primera la toca atrás para Simón. Simón devuelve para Bustos. Bustos mira de reojo el área. Levanta la pared con Simón. Inmediaciones del área. Simón se recuesta sobre la derecha. La pone para Bustos. Amago devolverla para Simón. La tocó adentro para Colidio. Traba y pierde Colidio con el Gilbert Alana. Se viene por la izquierda. No puede en primera estancia. Traba rebota la pelota en Petzela. Petzela va como ocho. Petzela para Simón. Simón para Colidio. De primera para Solari. No llegó. Lateral para Mineiro. Buena recuperación rápida de River. Bloque corto de Mineiro. De Iverson tirado a la izquierda. En River. Mesa ensancha por la izquierda. Aunque se cierra para hacer interior también. Franco la tocó atrás para Junior Alonso. El zurdo le pegó de derecha en dirección a la mitad del terreno. El cabezazo de Bustos para atrás. Uy, le quedó a De Iverson. Cambia de frente. Surge a Curia. De zurdo la manda atrás para Franco Arremani. Para algunos no hay equipo que aguante el Monumental. Para otros la hinchada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en Bigplay.bet.ar. Y así tu apuesta Bigplay donde los argentinos nos encontramos a jugar. Saque de banda en la ofensiva. Y es para Atlético Mineiro. Desde la punta derecha. Escarpa. Se prepara para tomarlo. Atrás espera Lianco. Se aproxima Hulk. Viene para Hulk. La tira otra vez para Escarpa. Cae. Falta de Acuña. El árbitro dice que no. Y sale River con Acuña. La mandó al medio para Craneviter. El tucumano de Yerba. Buena coloca por alto. Va a la izquierda. Largo envío para Colidio. Responde. Con golpe de cabeza. Atento en la marca. Junior Alonso que apareció en el lugar de Bataglia. Va para Escarpa. Ahora sí. Falta de Acuña en contra de Escarpa. Tiro libre para Mineiro. Alfajor la recoba premiando con medalla de oro mundial de Alfajor. Es la recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Esto es lo que no tiene que hacer River. En el apuro por anticipar cometer faltas. El cambio de frente de Rodrigo Bataglia. Nuestro compatriota que juega en el equipo brasileño. Lativo para Deiverson. Deiverson atrás. La tira para Paulinho. Va Paulinho. Atrás espera Arana. Viene primero la pelota para Franco. Traba Franco. Gana Franco. Le cierra el camino mesa. Levanta mesa. Devuelve Deiverson. La va a buscar Hulk en el área. Quita con la cabeza a Paulo Díaz. Le quedó a Escarpa. Uy, uy, uy. Viene Escarpa. Se prepara de zurda. Se perfila. Se acomoda. Le pegó. Corra Sante y afuera. El remate de Escarpa. Lejos del palo izquierdo sale River. La bancó Hulk. Sufrió Paulo de arriba. Se filtró Escarpa. Que se mete adentro. En la salida de River con Pechela. Pechela que la tira para Simón de primera. Abrió para Fabricio Bustos. Bustos lo encara a Arana. La domina Bustos. Bustos se planta repentinamente. Modifica el perfil de salida. La tiró para Paulo Díaz. Paulo Díaz presionado por Hulk. La domina Paulo Díaz. El pase frontal rumbo a la mitad del treno para Mesa. El correntino de Cacatí. Corre y pierde con Lianco. Lo agarraba Lianco. Tiro libre para River. Mesa parte de izquierda hacia adentro. Colidio juega detrás de Borja. Tiro libre lo ejecutó con inmediatez. Ecraneviter la saca para Pechela. Viene Pechela. Cabeza levantada. Pechito erguido. Combina con Bustos. Trepa por la derecha Bustos. Bustos contra Paulinho. La pisa y la entrega para Colidio. Se da vuelta a Colidio. Falta de Franco. Tiro libre para River. Otra vez Mancha de Humilado. Premier presenta la nueva membrana para frentes y exteriores. Tienes colores. Fácil aplicación. Pintura Premier. Colores que protegen. La falta fue de Vera. No de Franco. Tiro libre para River. Esa es la zona donde Colidio debe pesar. En ese giro falta. Y a meter un cabezazo con Pechela. Lindo tiro libre para River. Está el primero de River aquí. Qué lindo que sería. Cuatro minutos del primer tiempo. Arco queda la Figueroa Alcorta. Toma carrera para levantar Maximiliano Mesa. También está Acuña. Se arrima Simón. En el área toma la ubicación. Paulo Díaz. Germán Pechela. Borja. Por atrás de todos. Ficará. Paulo Díaz. El centro de mesa. Colidio que nos llega. El cabezazo a las manos. El cabezazo de Paulo Díaz a las manos de Everson. Flecha Bus. Te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio. Obtenés 10%. Te descuento. Adipas lo pagás en cuota. Sin interés. Se viaja con Flecha Bus. A Chino y a Tigo. Lo producimos acá. Para que llegue mucho más allá. Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Como la tiran. No la juegan. Dado que River tiene los tres delanteros al acecho. Repone Everson. El arquero brasileño. Largo envío. Se prepara Deiverson para ir a buscar arriba. Salta. Y gana Pechela. Le queda Deiverson. La tira con la cabeza para Escarpa. Corta Acuña. Lateral para los brasileños. El equipo necesita una lavada de cara. Que lo haga con la grifería y accesorios. Acuala. Grifería. Acuala. Cuida a tu mundo. Amá tu hogar. Tenés que limpiar el motor de tu auto o de tu moto. Ponle. Penetrí. El latino Elianco. Tres metros en campo de River. Latino Elianco para Escarpa. Corre Hulk. Se resbala. Primero en la marca. Paulo. Paulo Díaz. Atrás para Franco Armani. Armani vestido de rosa. Le va a pegar adelante. Largo envío de Armani. Se prepara en las alturas. Solari. Salta y gana con golpe de cabeza a Zunior Alonso. Recupera Petzela. El toque de Petzela para Craneviter. Todavía en terreno propio. La cruzó Craneviter para Maximiliano Mesa. Mano a mano con Elianco. Retrasa el juego ligeramente colocándola para Acuña. El huevo Acuña la frena y la toca para Paulo Díaz. Sale por el fondo con Germán Petzela. Adelante se prepara Borja. Por la derecha Bustos. El toque para Bustos. Se manda Bustos. Se da vuelta Bustos. Lo encara Paulinho. La tira para Colidio. Entra al área Colidio. Engancha Colidio y al córner. La termina sacando Vera. Tiro de esquina para River. Un corte de Fausto Vera. Buen pase filtrado a Colidio que es el que mejor recibe en River. Está bien River. Está bien River para el primero. Arrico de la Figueroa al corta. Alienta a sus hinchas. Se ponen de pie. Presagiando que algo importante puede ocurrir en este córner. 6 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Tiene que levantar Mesa. El centro de Mesa. Colidio la peinó. El remate por arriba. Se lo perdió Solari. Se lo perdió Solari. En la puerta del área chica. Solari por arriba del arco. Se salvó de milagro Mineiro. Mirá vos. Estaba Borja en acecho. Pero Solari estiró la pierna. Y River tuvo el primero. Claramente. Solodeportes.com.ar Te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da 6 cuotas. En interés con tarjetas bancarias. Se vio a todo el país. Solodeportes. Una pasión nacional. Está por construir. Ampliar o renovar. Haciendo con soluciones. Colchim. Y construir con lo mejor. Si no le pegaba a Solari. Aparecía para impactar de cabeza a Borja. Casi que se lo sacó sin querer. Para acecho Borja. Sí, señor. Siete minutos. Tiene que devolver Everson. Cero a cero. Pero está bien River. Uno Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar Anticipó Bataglia. La va a buscar de Everson. La peinó de Everson. La corre Paulinho. Quita Busto. Viene para Pezella. Va para Simón. Rebota la pelota. En Franco. Elevó de Everson. La pone en el pecho de Hulk. Vuelve sobre sus pasos. Descarga para Lianco. Se viene para adentro. Y desde la mitad de la cancha la manda atrás para el arquero Everson. Colchones Simos. Un golgo único para descansar. En primera clase. Nueva cintena. Toxtex ideales para tu boquita a boquita. La peinó Colidio. Da el paso al frente. Rodrigo Bataglia. Levantó Rodrigo Bataglia. Vuelve sobre su paso. Desesperado Pezella. Salta y corta. Con golpe de cabeza para Simón. La rebota para Paulo Díaz. Crece desde el pie. El juego de River. Paulo Díaz para Craneviter. Craneviter. Campo arriba para Colidio. Se desmarca Solari. La tiene Colidio. Le pica por afuera a Bustos. El pase para Bustos. Bustos mano a mano con Arana. El centro. Rebota en la cabeza de Junior Alonso. Tropeza a Colidio. La bajó Colidio en el área. Quería mesa. Pero rechazó Lianco. Él va por el rebote en la mitad del treno Paulinho. Corta bien Simón. Se la lleva Simón. Pegale. Le pegó. El rebote y saca de media vuelta violentamente de Furga. Y al córner. Bataglia. Pedía en mano. En el centro de Simón. Está el acecho. Tiene buen pase Craneviter. No marca bien en el medio Mineiro. Y hay buena conexión de Craneviter con Colidio. Córner. Córner. Córner para River desde la derecha. Estará en la cabeza de Borja. En la de Solari. El centro de mesa con Roca. El golpe de cabeza al córner. Deiverson. Otro tiro de giro para River. Está el caer. El primero de River. Ocho minutos. Cero a cero. Le va a pegar Maximiliano Mesa. El correntino de Kakati. Desde la punta derecha. Entrecierra los ojos. Calcula el ángulo de tiro. Por el segundo palo. Paulo Díaz. Al primero Borja. Al centro pasado. Entraba Petzela. El rechazó. La sacó Lianco con la cabeza. Le queda Fabricio Bustos. Abrió Fabricio Bustos para Mesa. Mesa se acomoda. Mete otro centro. Muy pasado y afuera. Lateral para Mineiro. Que no lo pasa bien. Cero a cero. River lo atormenta. Lo avasalla. Mineiro no marca bien. Ahí se están hablando y reprochándose en el equipo. Mirá. El equipo de Milito. Hay un vino. Hay un vino que no puede faltar. Y en tu mesa. Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo. Es un igualado de Botella Magnum. Aperca moderación. Proib. Vida a la venta. Menores de 18 años. Llegó la primavera. Ingresa al grupomarquez.com.ar. Y encontrar lo mejor en muebles de jardín y cortadora de césped y mucho más. Pechela que combina con Bustos. Atraviesa la mitad del terreno. Es un vendaval. River. El toca adentro para Solar y la dejó para Colidio. Marca. Atento. La saca Vera por abajo. A la izquierda para Arana. Levanta para Vera. Se viene nuestro compatriota. Elevó para Diverson. Adelantado. Claramente adelantado. Tiro libre para el millo. Con el plan Miss BWT Autorrevolva. Que podés tener tu nuevo poro. Con adjudicación asegurada. La cuota 3. Informa te pasa en autoahorro.com.ar. Supermercado Mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y verra. Comprendo como en el supermercado a precio Mayoristas. ¿Qué estás esperando? Anda Jaguar. Que es un golazo. Domina Mesa. Se da vuelta Mesa. Lo encara a Lianco. Frena repentinamente. Ole Lianco. Lo dejó en el camino. Mesa cruza la mitad del terreno. Se ponen de pie en la platea. Arranca Mesa. Mesa la tiró en cortada para Colidio. Como puntero Colidio. El centro para Borja. Cierra justo. Volviendo sobre sus pasos. Y sacando la pelota Vera. Vera Vera. Por un costado lateral para River. Va a silla plus. La más silla más elegida para la construcción. En cinco. Acuña y el centro al segundo palo. La va a buscar Solari. La bajó con la cabeza. Borja. La frenó Borja. Era para pegarle de primera. Borja. Era para pegarle de primera. No le caía nunca a Borja. River lo atormenta Mineiro. Se le va la pelota a Paulinho. No, no se le fue. Se la robó a Bustos. Bustos para Pesela. Pesela la toca para Keraneviter. Yo Matías. Desprendo para Acuña. Por adentro viene Acuña. Malaria Acuña. Escapó la marca de Hulk. Le roba. Alianco. Va Alianco. Caído Hulk. Se detiene el partido. 0 a 0. Masilla Plus. La más silla más elegida para la construcción. En cinco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Flecha Bus. Te lleva a los mejores destinos. Comprador a tu pasaje. Y obtener 10% de descuento. Además, lo pagas en cuota y sin interés. Viaja con Flecha Bus. No se levanta Hulk. Entiendo que está haciendo tiempo. Pero hay que tenerlo en cuenta, Leo Zárate. Así es. De a poquito se reincorpora. Estudado por Borja. Reclamaba tarjeta amarilla para el hombre de River. 10 buenos minutos de River. Logra jugar cerca del área de Mineiro. Logra tener espacios y buena conexión central. Porque River es un equipo al que se le hace dificultoso jugar por adentro. Y tiene buen puente entre Kranewitter, Colidio para juntarse con Borja. Bataglia la tiró atrás para el arquero Everson. Largo envío de Everson. Se acomoda adelante. Hulk la aguanta con el pecho. Escapó a Marcos Acuña. Cambió de frente. Levanta para Diverson. Responde con la cabeza a Bustos para Petzela. Devolvió para Bustos. Se recuesta sobre la derecha en terreno propio. Mano a mano con Paulinho. La entrega para Solari. Solari pelea con Arana. Lo deja en el camino a Arana. Falta de Arana. Tiro libre para River. El árbitro tendría que haber aplicado la idea de ventaja, ¿no? Pensé que la iba a aplicar, pero no. Pero mirá cómo lo preocupa Solari metiéndose adentro a Guillermo Arana. 12 minutos, 0 a 0. 3 a 0. Perdió River en Belo Horizonte, pero está bien. Está en búsqueda del primero. Levantó Petzela. La pone en el pecho de Bustos. Viene para atrás Bustos. Se desmarca Solari. La pelota va para Colidio. Colidio que aguanta. Devuelve para Bustos. Tres cuartos de terreno brasileño. Bustos que la tiró para Borja. La rebota a Borja. Corre Simón como siete. Llegó al fondo Simón. El centro. Entre Colidio. Justo lo cerraron. Pide en penal. La saca como puede. Después Franco. Franco para Arana. Arana para Paulinho. Charana se le va para un costado. Lateral para River en ataque. Bien por River. Con fiereza. Está jugando River este partido con determinación. Con los dientes apretados. Como hay que jugarlo. El lateral lo tiene que ejecutar el futbolista Bustos. En el área. Borja. Se mueve Colidio. Por atrás de todos. Mesa. El lateral para Colidio. Devolvió para Bustos. Levanta el centro. De primera para Borja. Cabeceo. De pica al suelo. Lejos del arco. Saque de portería. Pide aliento. Levanta los brazos. Borja. Vamos. Vamos. Que este partido lo jugamos todos. El técnico pide un cambio ganador. Cambio por Grefgiria. Saco a la af. Grefgiria. Saco a la af. Cuidado mundo. Amato Agar. Para algunos. No hay equipo que aguante el monumental. Para otros. La hinchada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en bplay.bait.ar. Y hace tu apuesta. Aportes de River con Germán García Grova. Recién lanzado. Sardó con Maxi Vesa. Y decidió que la presión descierre. Para ir encima de los medocapitas de Mineiro. Tiene que devolver Everson. Uno comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar. 1. Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Responde Mineiro con Paulinho. De primera para Hull. Le pica por afuera. Arana viene la pelota para Franco. Levantó para Hull. Pone la cabeza a mesa. Sin embargo recuperó. Y la toca Paulinho. Abrió Paulinho para Escarpa. Lo encara Acuña. La domina por la derecha. Escarpa. Escarpa retrasa el juego. Entregándola para Paulinho. Viene para Lianco. Lianco al medio. Para el argentino Vera. Vera para Asunio. Alonso. Este más atrás para Rodrigo Bataglia. Que descarga para el arquero Everson. Es hora de renovar ese espacio que querés. Con las soluciones innovadoras y sostenibles. Dejó el seme. Llegó la primavera. Ingresa al grupomarquez.com.ar Y encontrar los mejores muebles de jardín. Cortadora de césped. Y mucho más. Es tiempo del primero River. Cabezazo de Alonso. Corre y evita. No, no evita nada Arana. Se va con pelota y todo afuera. Hay lateral para River. Tres cuartos de campo rival. Lo apura Busto. Busto para Pecela. Pecela se adelanta hasta la mitad del terreno. Combina con Paulo Díaz. Adelante se preparan. Solari, Tolidio, Borja. El balón viene primero para Acuña. En la mitad del terreno Acuña. Atrás para Paulo Díaz. Paulo Díaz con la cabeza levantada. La cruza para Simón. Santiago Simón se da vuelta. Lo encara a Franco. Siempre Simón. Casi que obligadamente la tiene que poner atrás para Pecela. Pecela jugándola para Paulo Díaz. Se arrima con Ciquillo en la mitad del terreno. Abrió para Acuña. La rebota para Paulo Díaz. Sale River. 0 a 0 con Mineiro. Está buscando el momento justo de lastimar River. La tiene casi siempre el millonario. Desembarca en terreno River. Germán Pecela. Pecela por la derecha. Pecela contra Paulinho. Descargó para Colidio. Se cierra Colidio. Abierto. Espera Bustos. La pelota para Solari. Solari para Colidio. Abrió para Bustos. La entrega para Simón. De primera para Colidio. Colidio puede tocarla para Bustos. Por afuera Bustos. Por adentro Borja. Se le va a Colidio. Saca Franco. La rebota de Iverson. La va a buscar muy atrás Hulk. No puede Hulk. Le roba bien Granaviter. Levantó para Borja. Borja desde el suelo. Combina con Mesa que no llega. Lateral para Mineiro. 0 a 0. Ya conoce la nueva Amarok. Se destaca por su diseño renovado. Y mucha más tecnología. Tenerla por auto. Torro Volpaguen con adjudicación asegurada en la cota 3. Sopa al marcado mayorista. Jaguar te tiene un centro. Acercate que habrá comprando como en el super. Pero a precio mayorista. ¿Qué estás esperando? Dash Jaguar. Es un golazo. Mineiro juega más largo que nunca. No tiene medio. River se apodera del medio. Con el doble 5. Con Simón cerca de Craneviter. Y con Mesa bien de extremo izquierdo. Y con Colidio jugando en zona intermedia. 15 minutos del primer tiempo. Es la hora. Es la hora. Es la hora del primero. River. 0 a 0 con Atlético Mineiro. 15 minutos y medio. El balón viene para Pechela. Pechela la toca para Simón. Simón Trepa por la derecha. Acompañado por Bustos. Siempre para Solari. El toque primero para Craneviter. Tocó para Solari. Quiere escapar. Le gana Arana. El zurdo Arana. La cruzó para Scarpa. En el anillo de la mitad del terreno. Uy. La toca por abajo para Hult. Por adentro de Iverson. Rebotan Pechela. Aplaudido por el público de River. Y deriva para Marcos Acuña. Marcos Acuña por adentro. Cruzó la mitad del terreno. De 7 Bustos. El balón para Solari. Hace equilibrio sobre la línea de costado. La domina Solari. Acompañado por Bustos. Profundiza para Bustos. Se da vuelta. Mete el centro. La mandó al fondo para Solari. El centro de Solari al área. Responde con golpe de cabeza. Alonso. Corner. Corner. Corner para River. Masilla Blue. La masilla más elegida para la construcción. En seco. Tiene nombre y apellido Masilla Blue. Es un producto de Ancla Flex. Tiro de esquina para River. Desde la punta derecha. Se apresta a levantar Acuña de zurda. Por lo tanto, la pelota se va a cerrar. Y la cabeza de Acuña. Estará pensando en la cabeza de Colidio. En la de Borja. ¿Por qué no en la de Petzela? Quizá en la de Paulo Díaz. Se queda Simón en la puerta del área. Por si hay un rebote. El centro de zurda cerrado de Acuña. El golpe de cabeza. La sacó Alonso. El rebote en mesa. Cabezazo de Petzela. A las manos de Everson. No pudo llegar por poco. Borja fue débil. El cabezazo de Petzela. Y dominó el arquero Everson. En segunda instancia. Tal vez no pensó en la segunda opción. En el cabezazo adentro. Por eso fue tan débil lo de Petzela. River gana de arriba en la pelota parada. Ahora el Fajol la recoba. Y una nueva presentación. 6 y 12 unidades. El Fajol la recoba. Probalo. Te va a gustar. Pintura Premier presenta. El revolucionario Latexilice. Con 140 colores. A elección Latexilice. De Premier. Colores que protegen. La deja correr Petzela para Armani. Hugo Balazone. La tiene casi siempre River. El arquero de Mineiro Everson. A diferencia del partido de ida. Las revolea todas. Las divide todas. Simón para Colidio. Colidio para Borja. Borja para Colidio. Por adentro queda Borja. Por afuera la pide Solari. Colidio para Solari. Solari como 7. Levanta el centro. El centro de Solari no lo levantó. Por abajo dominó Everson. Fletchabu. Afortes de River con Germán García. Que no va. Recién gastado. Charlo con Vizcay. Le marcaron a Simón. Que lo tienen cerca de Fausto Vera. Y de Mineiro con Leonardo Zárate. Casi que juega con 12. Porque Milito está dentro de la cancha. Muy disconforme con el rendimiento. Ese equipo quiere que se adelante un poco. Y más quiere que el lanzamiento lo haga el arquero Milito. El tema es que los delanteros todavía no ganaron ningún duelo en lo aéreo. Lianco para tomar el lateral. Lianco para Deiverson. La peinó de Everson. Ya domina en el fondo de River. Tranquilidad. Germán Petzela. Repasamos información con Germán García de River. Bueno Leo. Se marcaba recién. Charla de Vizcay con Gazzardo. Pensando en el segundo tiempo. Más tanto bueno. Echeverry, Pitti y Larginio y Valenio. Las alternativas de la ofensiva. Simón conecta en retroceso para Petzela. Petzela abrió para Paulo Díaz. Altura de la mitad del terreno. Combina con Acuña. Se le va la pelota por debajo del botín. Lateral para Mineiro. Repasamos información con Fernando García. Modificación de horario para la próxima fecha. Tigre platense. Se juega el domingo a las 5 de la tarde. Lianco la tiró atrás para Rodrigo Bataglia. El pelotazo de Rodrigo Bataglia. Casi que se la sacó de encima. Y con la cabeza la tirada hacia atrás. A Paulo Díaz para Franco Armani. Con la garra derecha. Sale de inmediato con Petzela. 19 minutos del primer tiempo. River 0-0 Mineiro. River va por la hazaña. Y está bien River. Es la hora River. Hay que marcar uno ahora. Ahora es el momento. La domina Petzela. Petzela lo tiene al ladito a Bustos. Un poco más adelante a Solari. La tiró para Colidio. Anticipó Alonso para Hulk. Cruza la mitad del terreno. Lo agarraba Craneviter. Enganchó Hulk. La hizo bien el zurdo. El pase cortito para Paulinho. Escapó Paulinho a Bustos. Lo dejó desparramado. Abrió para Escarpa. Por afuera la quiso tirar para Paulinho. Rebota en Acuña. Recupera Escarpa. Escarpa la mandó entre dos al medio. Para Lianco. Lianco con el taco la pone para Escarpa. Escarpa para Paulinho. Maniobra Paulinho. Paulinho la manda exageradamente. Atrás para el argentino Fausto Vera. Primer momento de tenencia de Mineiro. Abriéndolo a River. Y obligando a esfuerzos desmedidos del equipo de Gallardo. El pelotazo de Everson adelantado. De Iverson. Tiro libre para River. Y está buscando confort y eficiencia en la ruta. Subiste en Actros de Mercedes-Benz. Con Actros descubrí la eficiencia que avanza. Mercedes-Benz Camiones de confianza. La toma Solari. Solari lo encara Arana. Atrás a la diagonal. Se le ofrece como descarga a Bustos. Solari amaga tocarla y toca para Bustos. Bustos en el confín del terreno. Bustos a la puerta del área para Simón. Simón levanta la pared. No. No levanta la pared con Bustos. Intenta la individual. Llegó al fondo. Levantó el centro. Responde con golpe de cabeza. Atento Franco. Y se va por un costado. Respondió Vera. Franco fue el que no llegó. El lateral lo apura Bustos. Bustos para Colidio. Colidio aguanta de espaldas a la marca de Vera. Desprendió para Craneviter. Va Craneviter. La pisa se la lleva para atrás. Craneviter. Craneviter se apoya. En Paulo Díaz. Que asoma la nariz en la mitad del terreno. Arranca por adentro Paulo Díaz. Paulo Díaz presionado por Hul. Desprendió para Petzela. La adelanta con una pisada. Y la devuelve para Paulo Díaz. Atraviesa la mitad del terreno. Entregándola por abajo a la izquierda para Marcos Acuña. Se aproxima Mesa. La tira Acuña. Levanta Acuña. Rosa en Escarpa. Se va por un costado. Lateral para River en ataque. Mejoró el ánimo del equipo. Mejoró el ánimo de Tu Casa con Grisveria. Sacoalaf. Grisveria. Sacoalaf. Cuida a tu mundo. Abatogar. Mesa. Mesa. Al centro. Responde con golpe de cabeza Alonso. Gana de arriba Craneviter. Sale jugando del fondo Arana. Arana la tiró para Escarpa. Aguanta Escarpa. La perdió con Acuña. Va para Borja. Tocó para Colidio. Le pegó por arriba. Por arriba. Por encima del travesaño. Desde a 25 metros Colidio. Subió el balón. Bajaron los aplausos. Cero a cero. Salen los brasileños. Se equivocó Escarpa. Lo aprovechó Borja para rebotársela Colidio. Un remate con apuro. River llega. Sin fluidez. Sin claridad. Hay nervio. Hay tensión. Pero llega mucho más que Mineiro. Repone Mineiro. Viví tu pasión con Zola Deportes. Todos los días tenés seis cuotas. En interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Zola Deportes. Una pasión nacional. Tres tornillos, tuercas, atacadas por el PN3. Con deliberada lentitud le va a pegar Everson. Y sin ningún deseo de jugar la corta. Las revolea todas. A dividir siempre. Salta y saca a Craneviter con golpe de cabeza. Recupera Arana. El viandazo de Arana. Le pegó. Sin contemplaciones. De punta y para arriba. Falló en el cabezazo Craneviter. La toma en la mitad del terreno. Franco. Franco que abrió para Escarpa. Escarpa más atrás para Lianco. Lianco contra Colidio. Se le va a Lianco. Saque de banda para River. Uno comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Uno comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. 22 minutos. Saque de costado. Lo tiene que tomar Marcos Acuña. Se aproxima Colidio. Se arrima Maximiliano Mesa. Por adentro Solari. El pase para Borja. Le rebotó a Borja. La saca Vera hacia atrás. Se la saca de encima. Sunil Alonso. Marraco con golpe de cabeza. Paulo Díaz. Recupera Hulk. Cruza la mitad del terreno. Se le va muy adelante. No lo agarraba Craneviter. Parece que no. Aprovechó Paulo Díaz. Entregó para Acuña. Acuña para Maximiliano Mesa. Hace un rodeo. Maximiliano Mesa. Va a meter un enganche. Abre por abajo. A la izquierda para Acuña. Mira de reojo el área. Acuña. Acuña lo encara a Scarpa. La mandó al fondo para Colidio. Se da vuelta a Colidio. Meta al centro. Colidio. Colidio y el centro. Borja que no. El rebote en Arana. La saca Paulinho. Recupera Craneviter. Apunta. Se prepara. Le pegó. Apenas afuera. Apenas afuera. Pasó cerquita del ángulo derecho. El remate de Matías Craneviter. Lo tuvo el tucutuque. La más clara de River para mí. La más clara con la de Solari. Este tiro de Craneviter. Cerca del ángulo derecho. River captura rebotes. Y hace concesiones Mineiro. Una buena noticia para River. Hace concesiones Mineiro en esa zona. Cada vez más cerca de la marisa. El arquero de Mineiro. Ese acuerdo artigo por el árbitro. Y claro viejo. Es una ceremonia cada vez que sale del fondo. Levanta Everson. Cruza el remate para Deiverson. La gana con la cabeza. El frentazo posterior de Pechela. Se acomoda Colidio. Ganó de arriba Lianco. Le cae la pelota a Franco. Había falta de Lianco. En contra de Colidio. En la mitad del terreno. Amarilla para Lianco. El primero del partido. Leo. Sí, es el primero del partido. Amonestado el número 2 en Mineiro. Es hora de renovar ese espacio que querés con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colsim. En Simons no solo fabrican colsiones para dormir mejor. Lo hacen para descansar en primera clase. Hulk que protesta. Todavía no se reanuda el partido. Movete River. Movete. Gritan los hinchas del millo. Llegó a la primavera. Ingresa al grupomarquez.com.ar. Encontrar los mejores muebles de jardín, cortadoras de céspedes y mucho más. Trepa Acuña. Acuña al centro desesperado. Al área. Entra Colidio. Le va a quedar a Solari. La saca con lo justo Paulinho. La corre Simón. La deja correr. Saque de banda para River en ataque. Va para apurarlo Simón. Para parar le dice Bustos. Déjame a mí. Y Bustos lo hace para Simón. Simón más atrás para Petzela. Asoma la nariz en la mitad del terreno. 24 minutos del primer tiempo. 0 a 0. River y Mineiro. Paulo Díaz entregó para Marcos Acuña. Acuña en terreno. Rival Acuña para Maximiliano Mesa. Maximiliano Mesa adentro para Borja. Escapó a la marca Borja. Borja la tiró a la media luna. Da el paso al frente a Arana. Sale el zurdo Arana. Que cobró el árbitro. Falta. Falta. Tiro libre para River. Uy, qué lindo tiro libre. Desde la punta izquierda la pelota va a caer en el área. Con el plan Mipeto. Previte a autor. Paul Wagen. Tenía la nueva Amarok. Disfrutada de su diseño renovado y mucho más. Tenía la con adjudicación asegurada en la cuota 3. Da el volumen de la radio. Tiro libre para River. Desde la punta izquierda arco. Queda la Figueroa al corta. Dos candidatos para una pelota. Maximiliano Mesa. El correntino de Cacatí. Y Marcos Acuña. El neuquino de Zapala. Tomarán el área por asalto. El área de Mineiro. Crane Víter. Paulo Díaz. Solari. Borja. Colidio. Se suma Simón. A ver River en esta. A ver River en esta. 0 a 0 con Mineiro. Me gusta este tiro libre. Solamente Scarpa en la barrera. El árbitro. Wilma Roldán habla con Everson. Se mete. De Iverson. Se lo saca de encima con un empujón Borja. Que ha hablado que está todo. Lo que pasa es que el arquero se desentiende. Se va de la escena. Dice que le tiran cosas. Everson. Acuña fue a pedirle calma al público de River. Ahora sí el tiro libre. Acámoda más recosa Acuña. La cabeza de Acuña estará pensando en la cabeza de Colidio. O en la de Petzela. Se desmarca Paulo Díaz. Toma aire para picar al primer palo. Por atrás de todos. Crane Víter. El centro de Acuña. Con rosca muy pasado. No la puede sacar con la cabeza. Le roba el cabezazo. Franco y después revienta en dirección a la mitad del terreno. Buen anticipo de Bustos. Bustos para Simón. Simón de primera coloca adelante. Marca. La saca Malvera para atrás. Le va a quedar a Solari. Solari que la bajó en el confín del terreno. Se da vuelta a Solari. Solari para Crane Víter. Crane Víter quedó como siete. Entregó atrás para Simón. Alguien que le pegue al arco. Simón. Vértice de área para Bustos. El centro. Entra mesa. Responde Lianco con la cabeza. Recupera Paulo Díaz. Paulo Díaz en posición de ataque. Coloca por alto. Vértice de área para Acuña. Acuña la pegó con la de palo. Le quedó a Bustos en el área. Bustos atrás. Simón tiró. Un rebote Borja que no pudo. Y hay córner para River. Bueno. Lo hace tan balear a Mineiro River. Está en caer el primero. Madura el primer gol de River. 26 minutos. Córner para River. Desde la punta izquierda le tiene que pegar Marcos a Acuña. Se paladea en el área Borja. Se relame Solari. Se acomoda Paulo Díaz. Ya toma ubicación Petzela. Tiro de esquina. Desde el costado izquierdo. Levanta de zurda Acuña. El centro abierto arriba. Petzela con la cabeza. Petzela. Por arriba del arco. Saque de meta para Mineiro. Todo lo que viene de arriba lo gana River. Petzela cerca del gol. Petzela cerca del gol. Y los rebotes son de River. ¿Cómo no conectó Borja ese remate? Era acompañar la trayectoria. Amariza para Everson lo anunciaba. Sara TV. Sí, lo anunció una vez, dos veces. A la tercera lo molesta el arquero. Que siga jorobando que lo van a echar. Supermercado mayorista Jaguar. Te tira un centro. Acercate y ahorra. Comprando como en el super. Pero a precio mayorista. ¿Qué estás esperando? Anda Jaguar. Que es un golazo. Masilla Plus. La masilla más elegida. Paga la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anen Klaffle. Hay saque de costado para Mineiro en la mitad del terreno. Se queja de un láser el arquero de Mineiro. Que lo afecta cada vez que saca del arco. Que está una jugada de peligro de River. Pondrá el balón en movimiento. Arana en este lateral. Arana para Deiverson. Salta y saca. Con la cabeza Petzela. Y otra vez Petzela. El frentazo adelante. Queda lejos de la jugada Solari. Retasó al medio. Equivocadamente Alonso. Recuperó Colidio. Pero que le pasa a Borja. La pelota lo sobró y revienta. La saca por un costado Bataglia. No, no se fue. Evita que se pase a Scarpa. Maniobra Scarpa. Scarpa la entrega adelante. Sierra que viene. La pisa y sale jugando Paulo. Paulo Díaz se entregó para Gran Eviter. Va Gran Eviter. Cruzó la mitad del terreno. Gran Eviter y el pase para Maximiliano Mesa. Falta. Falta de Scarpa. No, no. De Lianco. Ojo porque el Lianco está amonestado. Opa, opa. Ojinito. Ojo porque el Lianco está amonestado. Está tambaleando Mineiro. Para mí los delanteros no te ganan los duelos arriba. No te la soportan. Le viene rápido la pelota. River lo abruma a Mineiro. Yo no sé si no era para Marisa. Y ya está amonestado. Algo protesta Milico. El cabezón González Files al cuarto árbitro. Es roja, le dijo el defensor. Vendrá el tiro libre para River. Desde la punta izquierda los mismos de siempre. Acunia y Maximiliano Mesa. Se aleja de la posición del ejecutante Mesa. Tendrá que levantar Acunia. Desde la punta izquierda el balón va a caer en el área como una bola de fuego. El centro de Acunia ha pasado. Arriba Pezzella cabeceo de pica al suelo. Everson. El número uno captura la número cinco. Alfacón la recoba. Premiado con medalla de oro mundial de Alfacón. La recoba más que nunca una irresistible tentación de dulce de leche. Pinturas Premier presenta el revolucionario Latexilice. Con 140 colores a elección. Latexilice de Premier. Colores que protegen. Lo que demora el arquero, ¿no? El arquero lo van a echar, ¿eh? Y lo tendrían que echar si sigue haciendo esto. Ya está amonestado. Él la cruzó. Everson la peina escarpa. Saque de arco para River. No ganó una de arriba. Con el arquero revoleando. Ni Hulk ni Leiberson ganaron un duelo. 29-0 a 0. Para algunos no hay equipo que aguante el Monumental. Para otros la hinchada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en vplay. Punto bet. Punto aria. Haciendo apuesta vplay donde los argentinos nos encontramos a jugar. Craneviter pasó. La roba Hulk. Falta de Craneviter. Lo agarró de la cintura. Así que lo quiso sacar a bailar. Tiro libre para Mineiro en la mitad. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en AP. Obtene 10% de descuento. Además lo pagas en cuotas. Sin interés. Viaja con Flecha Bus. Tiro libre para Mineiro. 0 a 0. Está buscando confort y eficiencia en la ruta. Subite un Actros de Mercedes-Benz. Con Actros descubrí la eficiencia que avanza Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Toda una ceremonia. Atento, Plomeiro. Instalador, distribuidor. Si querés que tu equipo no pierda más. Griferia, saco al AF. No pierdas más. Griferia, saco al AF. Cuida tu mundo. Amá tu hogar. Hulk para pegarle en este tiro libre para Mineiro. A la salida de la mitad del terreno en el área. Ahora están en la puerta, pero ingresarán Davison, Hulk, Paulinho. Bueno, queda Franco como último hombre. Lianco también se queda. Hulk le pegó rasante. Un rechazo. La sacó Craneviter. Se levanta el balón. Golpe de cabeza de Lianco. Anticipa en gran esfuerzo Simón. La va a buscar adelante. Solari quedó por el medio. Solari la bajó. Mal. Recuperó Alonso. Alonso la pone para Arana. Y le erreme Arana. Vení, le dice Paulinho. Paulinho va y la tocó. Paulinho vuelve sobre sus pasos. La tocó adentro para Junior. Alonso coloca por alto la izquierda para Arana. No, no. No fue bueno. Ya que le manda para River. Va para apurarlo Bustos. Se nos va el primer tiempo. 31, pero falta todavía. River 0, Mineiro 0. 3 a 0 perdió River en Belo Horizonte. La maneja desde el fondo Paulo Díaz. Paulo Díaz la juega por abajo a la izquierda para Acuña. Acuña se adelanta. Modifica el perfil de salida tirándola para Germán Petzela. Petzela la puede jugar para Bustos. Se mueve Simón. Se acomoda Borja. Siempre Petzela. Camina Petzela. Desembarca en terreno rival. Siempre Petzela con la pelota. No tiene con quién tocar. Levantó para Solari. Cierra Arana. Y otra vez Arana de zurda. Le pega a dividir. La corre de Iverson. Va a llegar primero Paulo Díaz. Salta y devuelve con golpe de cabeza a Paulo Díaz. No llega Craneviter. Sí Colidio. Colidio la aguantó. Descargó para Craneviter de primera. Respondió con la cabeza Bataglia. Se la tiene para River Acuña. La para con el pecho. Se desplaza sobre la izquierda. Todavía en terreno propio Acuña. La pisa Acuña. Acuña para Paulo Díaz. Paulo Díaz la va a sacar para Petzela. Sale jugando Petzela. 32 minutos del primer tiempo. Todo el fútbol pasa por Radio La Red. Y el balón por Santiago Simón. Simón lo encara a Franco. Ante la presencia amenazante del ecuatoriano. Suelta otra vez para Petzela. Petzela levantó a la izquierda para Maximiliano Mesa. Sale de Iverson. Seguro el arquero. Corrió. Corrió. Salió lejos hasta la puerta de su área Iverson. Era buena bocha de buscarlo a Mesa. Que partía en diagonal de izquierda hacia adentro. A veces River también tiene que jugar directo. La saca Iverson. La cruza Iverson. La baja de zurda. Arana. Arana. Escapó a la marca de Simón. Descargó para Alonso. Alonso para Franco. Franco para Alonso. Apurá lo Solari. Apurá lo Solari. Lo apura. Entonces la tocó atrás Alonso. Para Everson. Everson para Franco. Franco en retroceso para Alonso. Alonso que la picó rumbo a la mitad del treno para Guilherme Arana. Guilherme Arana le pegó a cualquier parte. Levanta. Anticipa con la cabeza Petzela. Petzela para Craneviter. Corta Franco. Recupera Colidio. Va para Craneviter. Entrega para Mesa. Mesa se acomoda para pegarle. Se arrima el área. Mesa. Mesa para Borja. Borja para Colidio. Colidio entró al área. Colidio le va a pegar. Casi gol en contra. Casi gol en contra. Lo encerraron entre Bataglia y Arana. Y la pelota voló al córner. La sacaron acá. Dale. Córner corto de Bustos. Para Mesa. Devolvió para Bustos. Mete la en el área. Retrocede para Simón. Simón de primera al centro. Responde con la cabeza de Iverson. Recuperación por parte de Petzela. Con mucha gente lo busca River. Todavía no lo encuentra. 33 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Se suelta por la izquierda a Acuña. Acuña maga un centro. No encontró el hueco necesario para mandar el balón al área. Descargó atrás para Paulo Díaz. La cambió para Simón. Como 7 botos. Como 9 Borja. El balón primero para Mesa. No puede Mesa. Ahora sí. Mesa descargó para Craneviter. Craneviter para Acuña. El campeón del mundo se perfila. Linda pisadita. Y el toque ulterior para Colidio. En el vértice del área va Colidio. Colidio no manda. Garó para Simón. Simón de primera para Craneviter. Alguien que le pega al arco. Por Dios. La filtró Craneviter para Bustos. Bustos se escapó a la primera marca. Marca Franco. Saca de Iverson. Y sale rápido con Guilherme Arana. Uy, el zurdo. Cruza la mitad del terreno. Se viene Arana. Arana la tiró para Hulk. Hulk contra Paulo Díaz. La punteó Paulo Díaz. Lucha Bustos. Gana Bustos. Sale Bustos. Se encarga Bustos. Vamos para adelante. Gritan los hinchas de River. 34 minutos. La tocó para Mesa. La salida de la mitad del terreno. Se aproxima el área por adentro. Pegale, pegale, pegale. La tiró. La quiso tirar para Borja. Rechaza Bataglia. La toma en la mitad del terreno. Paulinho. Paulinho la filtra para Guilherme Arana. Va para presionar lo Craneviter. El zurdazo de Guilherme Arana para Deiverson. Anda y arreglate. Uy, escapa la marca de Pechela. Va a quedar mano a mano. Pero cierra justo. Paulo Díaz para Pechela. Qué mal que calculó Pechela. Sí, y Paulo Díaz. El mendó sobre Deiverson. Es un momento de apuro en River. De ansiedad. Sí, porque se va al primer tiempo. 35-0 a 0. Simón la deja para Mesa. Mesa la frena. Hace un rodeo. Escapó a la marca de Hulk. La tiene Mesa. Razante combina con Simón. Tres cuartos de campo rival por la derecha. Simón que levantó al área para Solari. No puede Solari. Sacó Arana. Y la toma por el otro lado. Scarpa. La tiene Scarpa. El zurdo que juega por la derecha. Todavía en terreno brasileño. Se viene para adentro. Escapó a la doble marca. Qué bien que juega el zurdo Scarpa. Scarpa que la entrega para Paulinho. Paulinho engancha y viene para atrás. Hace un rodeo Paulinho. Levantó para Scarpa. Corre Scarpa. Falta. Scarpa en contra de Paulo Díaz. Tiro libre para River. Lo salvó en línea. Que le tocó el talón a Paulo Díaz. Pero es un momento donde en River manda el apuro y el nervio. Con tranquilidad River. Hay que seguir buscando que de esta manera en algún momento va a caer el primero. Y después habrá que seguir buscando. Siento que River es superior a Mineiro, claramente. Se soltó por la derecha Solari. Levanta la cabeza. Mete el centro del centro del Solari para Borja. La saca con la rodilla el córner Alonso. Tiro de tiros para River. Te invito pasión con Sola Deportes. Todos los días tenés seis cuotas. El interés con Tarquita Bancari. Se enviós a todo el país. Sola Deportes. Una pasión nacional. Se deja caer Bataglia en Mineiro, Leo. Así es. Está ahí en la puerta del área chica con alguna molestia. Por eso el partido está detenido. Bueno, se va a dormir una siesta eterna. Rodrigo Bataglia. ¿Sabe para qué, Baglieto? ¿Para qué? Para que se luzca usted, querido. Y vamos. Tenés dicho en la parrilla de tu auto. Luego de un viaje por el Petrit 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1com.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. No les creo nada. Ahí se levanta como si nada Bataglia. El córner corto. Ya lo ejecutó. Solari. Solari para Bustos. Bustos a la puerta del área para Simón. Simón profundiza para Solari. Mete el centro. Solari el centro. Muy pasado. Arriba Pezzella. La bajó con la cabeza. Para Mesa le pegó. Rebotó en Borja. Pero correte Borja. Iba al arco el remate. Correte Borja. Se salva otra vez Mineiro. Un buen boleo de Mesa. No le sale una a River. Uy, la perdió Krennevíter. Se la va a llevar de Iverson. Va a quedar mano a mano con Armani. Uy, uy, qué peligro. Mano a mano con Armani. Y escapa. No escapa nada de Iverson. Apareció el arquero campeón del mundo. Se la manotó yendo al suelito. Este reventó. Pero pone en pecho el Bianco. Se despertaron los brasileños. Bianco para Scarpa. Scarpa va por la derecha. Le pone bien el cuerpo. Lo bloqueó a Acuña. Acuña aguanta la embestida de Scarpa. La toca más atrás para Pablo Díaz. Se deja caer Iverson. Qué es mano a mano. Tapó a mano. No, pero Wilmán. Qué es mano a mano. Lo deja con vida a River, Armani. Lo deja con vida a River. Iverson no tuvo espacio ni para picársela. Y cuando lo quiso gambetear, el pulpo con sus tentáculos. Me hizo acordar la jugada del gol allá. En Belo Horizonte. Nada más que acá se rehizo bien, Armani. Viste que dije, lo deja en el camino. No lo deja nada. El partido detenido. Está caído. Iverson no les creó nada, Baglietto. Está por construir. Ampliar o renovar. Hacerlo con soluciones. Halls y construir con lo mejor. Encima no solo fabrican colchones para dormir. Mejor lo hacen para descansar. En primera clase la cinta de capital le queda pintada como la cintita de Doxte. A tu boquita, boquita. Manotea la mano. Manotea la pelota con la mano, Armani. No, no, no. La pierna del jugador. Hay un contacto abajo, pero ya cuando había ganado la posición, ¿no? La saca del fondo Mesa. Maniobra Mesa. 0 a 0 River y Mineiro. 37 minutos y medio el primer tiempo. Va para Acuña. Viene para Paulo Díaz. Sale por el fondo con Germán Pechela. Se aproxima Solari por la derecha. Por el medio Simón. El toca afuera para Solari. Solari lo encara Arana. Solari para Simón. Simón que la levantó para Solari. Corre Solari. Solari en el confin del terreno. El centro al segundo palo. Arremete por atrás de todo Maximiliano Mesa. La para con el pecho. No hay penal del Bianco. Borja le pegó afuera. Borja le pegó afuera. No hay falta de Bianco en contra de Mesa. En el área. Levanta los brazos como diciendo. Yo no hice nada. Bianco se retuerce como si lo hubiera picado una tarántula a Mesa. Y después se lo perdió Borja. De todas maneras, Borja remataba cruzado. No se le está dando a Borja. No está fino. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Veña de Balbo. El vino que eligen de los argentinos. Veña de Balbo. En su irnico alab de Botella Magno. Va a marcar moderación. No, en fin de la venta. Menores de 18 años. Llegó a la primavera. Ingresa a grupomarquez.com.ar y encontré lo mejor en Muebles de Jardín y mucho más. Bueno, Mesa sigue en el piso. Para mí no hay nada. Pero bueno, ahí la estamos viendo en el monitor. A ver, espaldas. No, hay un manotazo donde se lo saca de encima. Pero ya estaba caído. Se reanudó el juego. La saca Junior Alonso. Cruza el remate Junior Alonso. Para Dei Bersón. El cabezazo de Paulo Díaz. Devolvió Paulo. Se acomoda Colidio. Devuelve Vera. Retorcede Paulo Díaz. Paulo Díaz. Domina la pelota. La tiró atrás para Franco Armani. 39 del primer tiempo. 0 River. 0 Mineiro. Con este resultado se está metiendo en la final Mineiro. Que ganó 3 a 0 en Belo Horizonte. Va Bustos. Bustos para Simón. Simón escapó por afuera. La tiene Simón en terreno propio. Devuelve para Bustos. No puede Bustos. Marcó Alonso. Alonso para el 10. El 10 es Paulinho. Paulinho para Hulk. Hulk en la mitad del terreno. Apenas levantó para Dei Bersón. Es peligroso Dei Bersón. La tira para Paulinho. Responde. Con la cabeza Acuña. Anticipa por la izquierda Hulk. Insiste Hulk. Hulk la tiró para Scarpa. Con la cabeza Paulo Díaz al córner. Pero no le habla Armani. No le dice. Está solo. No le dice. Dejá a correr que estoy yo. Hay córner para Mineiro. En Autoahorro, Paul Faken. Podés tener tu nueva AMA. No disfruta de su diseño y confort. Conocimos en autoahorro.com.ar. Supermercado Mayorista Jaguar. Te tira un centro. Pero acércate Gorraco. Prato común en el supermercado. Apenas mayorista. ¿Qué estás esperando? Anda Jaguar. Que es un golazo. 40 minutos. 40 minutos. Hay que alentar. Hay que alentar. Hay tiro de esquina para Mineiro. Desde la punta derecha. Le va a pegar de zurda Scarpa. Ahí, ahí, ahí. Hay que aguantar esta jugada. Con pelota detenida River. El centro cerrado de Scarpa. Responde Borja con golpe de cabeza. La corre Fausto Vera. Va Fausto Vera sobre la derecha. Rebota en Solari. Le queda Fausto Vera. Eleva el centro. Estaba adelantado Paulinho. Dominar Mani. Cargonet Group. El mejor servicio integral en importaciones, exportaciones y mudanzas internacionales. Asesoramiento personalizado. Sus oficinas de Argentina. Brasil y Estados Unidos. Cargonet impulsando el éxito en el mercado internacional. Hay que hacer un gol River antes de que termine el primer tiempo. Aporte de River con Germán García Groba. Gallardo charla con Vizcay. Sabés que es raro, Leo, que no se esté moviendo ningún suplente. Por ahora, mucha comunicación entre el técnico principal y su principal ayudante. Se viene River traído por el aliento de su gente. La filtro entre dos. Petzela para Solari. Solari la mandó al fondo para Colidio. Colidio se da vuelta. Mete al centro. Colidio. Pasado. Entra Mesa. No puede Mesa. Lo va cubriendo Lianco. La toma Mesa. Mesa contra el costado izquierdo. Retrocede Mesa. Mesa tira para Acuña. Acuña busca la descarga en Simón. La pisa se la lleva para atrás. Simón. Simón se apoya criteriosamente en Paulo Díaz. Alguien que meta al centro. Paulo Díaz. En tres cuartos de campo rival. La abrió Paulo Díaz sobre Acuña. Entra Colidio. La bajó Colidio. Responde Bataglia con el cabezazo que la sacó del área. Y la toma para la contra Paulinho. Paulinho va contra la marca de Bustos. Lo deja virtualmente eliminado. Este es hábil y rápido. Paulinho la cruzó para Hulk. Libre por la derecha. Escarpa por el otro lado. De Iverson. El toque para Escarpa. Trepa por la derecha. Escarpa. Se cierra el zurdo Escarpa. Escarpa toca para Paulinho. Paulinho devolvió para Escarpa. Escarpa mano a mano con Acuña. Frena. Vuelve sobre sus pasos. Escarpa la manda más atrás. Para Vera. Viene a Vera para Franco. Franco para Vera. La puede tocar para Franco. Viene primero para Bataglia. Bataglia para Franco. Franco para Vera. Viene a tres metros en campo rival. Zafó del patadón de Colidio. Después se cae Vera. Tiro libre para Mineiro. Laboratorios. Fegna 10. Nubax. Soluciones clavos. 100% local. Tu nube siempre cerca. Nubax.com.ar Habrá tiro libre para Mineiro en la mitad del terreno. Ahora Alfacola recoba. Y una nueva presentación. 612 unidades. Alfacola recoba. Aprobalo. Te va a gustar. Qué delanteros suplentes tiene Gallardo. Germán García. Delantero. Delantero. A Maneiro. Después irá más tanto uno. A Echeverry. A Piti Martínez. Y a Manuel Arsini. Bustos con la cabeza. La tira afuera. Saque de banda para Mineiro. En ataque. Para algunos no hay un equipo que aguante el Monumental. Para otros la enciada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en Bigplay. .p.ar. Y hace tu apuesta. Bigplay. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Leo. Lateral que tiene que ejecutar Arana. Atrás. Paulinho. Se arrima. Franco. En la media luna. Hulk. Por atrás de todos. Scarpa. De Iverson como once. El lateral lo va a ejecutar Arana. Arana para Hulk. Hulk retrocede. Gana Hulk. Al piso. No hay falta. Le quitó Maximiliano Mesa. Mesa para Borja. Falta de Alonso. Falta de Alonso. Este no es para Marisa. Este no es para Marisa. Se le cayó encima a Borja. Tiro libre. Zafó Alonso. Tiro libre para River en terreno propio. Paso por el sector de Mineiro con Leonardo Zárate. No para de dar indicaciones. Gabriel Milito ahora de brazo cruzado quiere que el equipo se anima a jugar un poco. Borja se no fue con Craneviter porque Craneviter lo levantó rápido y el público exclamó en contra de Borja. Sí, y va rengueando Borja. Y no ha quedado bien después del empeñón de Alonso. Trepa por el medio Pechela. Pechela para Solar y la quiso rebotar. Lo hizo mal. Recupera y sale el futbolista Vera. El argentino Vera. Le pega de zurda. Se recuperó Pechela. Pechela que la adelanta con un taco. La juega ahora para Paulo Díaz. Paulo Díaz la cambió para Acuña todavía en terreno de River. Acuña levanta la cabeza. El balón por abajo para Mesa. Mesa zafó de la marca de Hulk. Se viene Mesa. Mesa la quiso filtrar para Colidio. Al cierre Bataglia. El viandazo de Bataglia. La manda al fondo de River. Surge y la para con el pecho Paulo Díaz. Insiste River. Hay que hacer uno. River antes de que termine el primer tiempo. 0 a 0 con Mineiro. Lo vivís en radio en la red. El balón que pasa por Simón. Simón la juega por abajo. La derecha para Solari. Encara Solari. Solari al bucapié. Encuentra el botín de Arana al córner. Córner para River. Desde la punta derecha. Y va River a buscar de arriba el primero. Arrico de la Figueroa. Al corta el propio Pablo César Solari. Para ejecutar este tiro de esquina en el área. Pechela que se ha ganado un par de veces de arriba. Borja, Mesa, Bolidio, Paulo Díaz. El centro de Solari. Abierto. Entra va Pechela. El remate después de Craneviter por arriba del arco. Tras el rebote. Saque de arco para Mineiro. Comenta. Dice. Piensa en voz alta en radio a la red. El tipo de la radio. El que te ayuda a entender el juego. Hugo Balazones. River tuvo un rato de llevárselo puesto claramente a Mineiro. Ahora parece más estabilizado el equipo de Milito. Ya la pelota no vuelve tanto. Y River capturó los rebotes. Estuvo el acecho. Pero no estuvo fino en la definición. No estuvo clarito. Se están tomando el pelo Roldán. Hace tiempo Everson y está molestado. Recién ejecuta Everson. Devuelve con golpe de cabeza a Acuña para Borja. La aguanta Borja. Falta de Bataglia. Tiró libre para River. Está más del trecho Borja. Germán García Groba. Se cayó otra vez el Colibri. Se quedó corto Will Martena. Decir que tiene que remontar un 0-13. Pero a los hechos. Yo no sé si Borja está para seguir. Y lo que pasa Hugo. ¿Quién le saca el puesto? ¿Varero? Está peor que Borja. No, no. Hay que ver Borja físicamente. ¿Cómo camina? Claro. ¿Cómo termina el primer tiempo? Le va a pegar a Acuña. En este tiro libre. De un lado Bustos. Del otro Mesa. En el área Colidio. Borja, Pablo Díaz. El tiro libre cortito. Ejecutado por Acuña para Mesa. Mesa la mandó al fondo para Acuña. Acuña hace la vuelta. Coloca el centro. Segundo palo. Se prepara Pablo Díaz. El golpe de cabeza de Pablo Díaz. Otro cabezazo de Bataglia. Y rechaza posteriormente Hulk. Le quedó Craneviter. Le pegó. Pedían penal. Le pegaba Mesa. Le pedían penal. Le pegó el tiro libre en la puerta del área para River. Lindo tiro libre. Pegó en la mano de Paulinho. Lindo tiro libre para River. Mirá que linda chance tiene River en el final. Acá está el primero de River. En 46 minutos se levanta el aliento del público riverplatense. Se pelean para pegarle. Se candidatean. Mesa. Acuña. Solari. Craneviter. Merodeando el área están Solari. Bezzella. Borja. La pelota de frente al arco. Unos 25 metros. Recostado contra el palo derecho. Everson. Arco queda la Figueroa al corta. Acuña queda como candidato. Junto a El Colidio. Un poco más atrás. Simón. También Mesa. Tiro libre. Buenísima posibilidad para River. 46 de 49. 0 a 0 con Mineiro. Se termina el primer tiempo. 3 a 0 ganó en Belo Horizonte el equipo brasileño. Este es el momento River. Sería un gol fundamental, psicológico. Antes de que termine el primer tiempo. Habla Colidio con Acuña. El balón en línea recta. La barrera está en el área. Recostado contra el poste derecho está el arquero Everson. Se ponen de pie en la platea presagiando. Que algo importante puede ocurrir en este tiro libre. Si sos del millo. Levanta el volumen de la radio. Donde quiera que estés. Acuña le dice al árbitro Roldán. Mire que no guarda esa barrera. La distancia reglamentaria. Y está peleando Roldán con los integrantes de la barrera del Mineiro. Arrito que da la Figueroa Alcorta. Está Mesa también. Son tres los que se candidatean. Mesa, Colidio y Acuña. Al área van por Silas Moscas. Petzela, Borja, Augusto, Solari. Vendrá el tiro libre. Se mezcla en la barrera de los brasileños. Simón. Se aleja Mesa de la posición de ejecutante. Quedan Acuña y Colidio. Descuidado el palo derecho. Va Colidio. Colidio le pegó. Tres metros por arriba del arco. Lo podés creer, Balazone. Con la chance que tenía. Porque era inmejorable. En un momento se aproximó Acuña. Para darle por afuera de la barrera. Colidio y un tiro alto. A River se le va el primer tiempo. Que exigió, exigió. Que de momento lo hizo tambalear a su rival también. Que los rebotes eran de River también. Pero el gol no se le dio. Y curiosamente la más clara del dúo de Iverson. Con Armani. Es verdad. De contra. Lo que es el fútbol. Levantó Everson. El cabezazo de Simón. Simón para Solari. Solari levanta para Borja. Anticipa con la cabeza Arana. Mete con todo Mesa. Falta de Lianco. Que está bonestado. Lianco juega gratis. Sí, sí. Lo va a cambiar Milito. Lo tiene que sacar. Le fue muy mal Lianco a Mesa. Lo terminó. Lo terminó el primer tiempo. Rodeado por los jugadores de River. Que con justificación le están pidiendo otra amarilla para Lianco. Viejo. Está bonestado y lo levantó de una patada a Mesa. Fue lo último del primer tiempo. Acaba de bajarse el telón de la primera etapa en el Monumental. Partido de vuelta. Semifinal de la Copa Libertadores de América. 20-24. En Belo Horizonte. Ganó Mineiro 3 a 0. En el Monumental. Tras la primera etapa. Empatan sin goles. River y Mineiro. Terminó el primer tiempo. Y lo viviste por Radio La Red. Cuánta tensión, ¿eh? Así se juega el partido con mucha vibración. Porque la tensión también la sintió Mineiro. River lo hizo tambalear a Mineiro. Hay aplausos sostenidos para un equipo que amasalló a su manera. River. Capturó los regotes. Peleó fervorosamente cada pelota. Sufrió atrás en una con Deiverson. Antes no ganaban los duelos los brasileños. Después en el final se acomodaron un poco mejor en el medio. River no aprovechó ese cuarto de hora. Donde Mineiro no divisaba a Colidio. El adelanto de lo que será el comentario del primer tiempo de Hugo Balazone. Del partido que están empatando sin goles. River y Mineiro se van los protagonistas para el entretiempo. Con ellos respectivamente Germán García Groba. Con el millo. Con el galo Leonardo Zarate. Y eso va a desembocar en la información deportiva de Fernando García. Se fueron calientes con Wilma Roldán. Los jugadores de River que pegan la exporción de Lianco. Los suplentes realizan movimientos pre-competitivos en el campo de juego. Rápidamente se metió en el vestuario. El primero fue el técnico argentino Gabriel Milito. Algunos suplentes se quedaron en el campo de juego moviéndose. Dos amonestados. Everson y Lianco en el banco Méndez. Rubens, Fux, Ravelo, Mariano, Sarabia, Otavio, Igor Gómez, Vargas, Kardec y Alisson. La agenda de Copa Comebol tiene para mañana por Copa Libertadores. 21 a 30 finalmente en el Estadio Centenario. Peñarol frente a Botafogo. Lanús juega mañana por la Sudamericana. Siete de la tarde frente a Cruzeiro como local. El jueves 21 a 30 Racing frente a Corinthians en Chile. Quedó eliminado el Colo Colo de Almirón de la Copa Chile. Empató con Magallanes. Equipo donde juega Joaquín Larrivey. Cero a cero fue expulsado Arturo Vidal. Leí Chabu que te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje en Apio. Tenés 10% de descuento. Además lo pagás en cuota y sin interés. Viaja con Fli Chabu. Si querés escuchar fútbol, escuchás Radio La Red. Este jueves 6 de la tarde, Liga Profesional. Sarmiento de Junín, Independiente. Radio La Red. No relatamos partidos. Transmitimos la pasión del fútbol. Vuelve de la mano de las margaritas el evento de belleza más reconocido de Latinoamérica. Expo Peluquerías Estética y Belleza 2024. 10 y 11 de noviembre en Costa Salguero. Vení y enterate de las nuevas tendencias en belleza y estética. Presenciá shows en vivo. Participá de premios y sorteos espectaculares. No dejes pasar las ofertas y promociones en las mejores marcas de belleza. Disfrutá del Buenos Aires Barber Show con clases magistrales de los mejores barberos del mundo. 10 y 11 de noviembre en el predio de Costa Salguero. De 11 a 20 horas. Conseguí tu entrada en tuentrada.com o en cualquier tienda de las margaritas. Todo queda mejor con MAPEY. Proba el nuevo detergente ODEX y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. ODEX, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Elegí MAPEY. Adhesivos, selladores, impermeabilizantes y mucho más. MAPEY te brinda soluciones avanzadas que mejoran la calidad, durabilidad y sostenibilidad de tus construcciones. Elegí calidad, innovación y servicio. Elegí MAPEY. Todo queda mejor con MAPEY. Su atención por favor. Hinchas de River y de Boca. De Boca y de River. Prepará el pasaporte. Prepará la visa. Araptur, la agencia más confiable del fútbol. Te lleva a una cita imperdible con la elite del fútbol mundial. Un evento único. El Mundial de Clubes FIFA 2025 en los Estados Unidos. Salidas 11, 12 y 13 de junio. Preventa exclusiva de paquetes con pasajes aéreos, hotelería y entradas a precios increíbles desde 3.000 dólares. Sí, escuchaste bien. Escribinos al WhatsApp 11 5405 0585. Reservá tu lugar con anticipación y pagá en cuotas. 11 54 05 05 85. No te quedes afuera de este viaje imperdible para millonarios y llenaíces. Planea tu Taos con el plan Mi BW de autoahorro Volkswagen. Lo podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acércate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Y vos, ¿ya descubriste por qué los argentinos eligen Zafirus? Claro, es el perfume de mi casa y de mi ropa. Amo Zafirus. Me encanta Zafirus. Nada aromatiza como Zafirus. Elegí Sport Club. Más de 700 sedes en todo el país y descuentos exclusivos en más de 8.000 comercios te esperan para potenciar tu bienestar estés donde estés. Asociate ahora en www.sportclub.com.ar y empeza a entrenar hoy. Sport Club. Cada vez más cerca tuyo. En Cabrales hacemos 100% café tostado, molido y sin azúcar. Solamente café. Y con su nuevo cierre vas a poder mantener su sabor también al 100%. Para que cuando te tomes ese café que tanto disfrutás digas, bueno, te quedes sin palabras. Café Cabrales. 100% café. ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota Seamse contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas. Enterate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. Seamse, ingeniería ambiental. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. Elegí MAPEY. Adhesivos, selladores, impermeabilizantes y mucho más. MAPEY te brinda soluciones avanzadas que mejoran la calidad, durabilidad y sostenibilidad de tus construcciones. Elegí calidad, innovación y servicio. Elegí MAPEY. Todo queda mejor con MAPEY. Planea tu nueva Amarok con autoahorro Volkswagen. Viene con mucha más tecnología. Un diseño totalmente renovado y como siempre la podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consulta condiciones en autoahorro.com.ar. Todo queda mejor con MAPEY. El tiempo en el monumental del partido que están empatando 0 a 0. River y Atlético Mineiro por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Y en Radio La Red es el momento del análisis, del comentario, de la opinión. En la Radio Líder del Fútbol es el momento del tipo de la radio el que te ayuda a entender el juego. Analiza la primera etapa del partido que están empatando argentinos y brasileños. Hugo Balazones. De la explosión y la locura a la ansiedad. River pasó por todos los estados de ánimo en 47 minutos. Porque la recepción y todo lo que generó, el impacto que generó desde lo emotivo en los futbolistas. Lo llevó a River y la obligación, claro, de descontar y achicar distancias sobre el partido de ida. Lo llevó a jugar en campo rival con determinación, con bravura, capturando rebotes. De a ratos, aprovechando ciertos espacios que después fue corrigiendo Mineiro. Sobre todo en una donde Craneviter tiene pase vertical. Buen primer tiempo de Craneviter. Tiene pase vertical para encontrar a Colidio en zona de tres cuartos. Colidio jugó detrás de Borja. Mesa jugó por la izquierda. Siendo casi el extremo. Pasó poco a Cunia. Me llamó la atención. Es cierto que tienen escarpa los dos. Porque escarpa es indescifrable. Sobre todo cuando se te mete adentro, cuando se cierra. Tiene Mineiro a dos futbolistas como Arana y escarpa. Que cuando se cierran y se pueden juntar con Paulinho, que va de izquierda adentro. Y te arman un desparramo. Después vamos a hablar de Mineiro, de cómo se fue acomodando. Parcialmente en un partido donde River tuvo las mejores. Que le faltó cierta lucidez y claridad para llegar. Es cierto. Que llegó a los tropiezos. También es cierto. Pero llegó más que Mineiro. Mesa lo tiene de volea en una que pudo ser de Borja. Borja tiene un cabezazo defectuoso. No es su noche. Y encima lo murmuró el público cuando acusaba un golpe de Junior Alonso. Y Craneviter busca levantarlo, zamarrearlo para que se levante rápido. Y Borja se enoja con Craneviter. Generando y despertando el mal humor del Monumental con él. ¿Quién diría? Había marcado 25 goles hasta la llegada de Gallardo. Marcó tres desde la llegada del muñeco. Tiene Craneviter en el rebote. Un remate cerca del ángulo derecho. Hay una donde Colidio se la lleva por delante en posición de nueve. Y lo terminan interceptando. Ahora la más clara la tuvo Deiverson. Deiverson quedó mano a mano con Armani. No se anima a picarla porque no tenía espacio. Se anima a gambetearlo. Y Armani se la saca con la mano, con la palma, con el tentáculo, el pulpo. En una salvada al extremo del arquero de River después de un par de titubeos y de vacilaciones. Tanto de Pesela como de Paulo en las pelotas largas. Que hizo Mineiro a diferencia de la ida. No la jugó por bajo. La tiraba y la lanzaba con Everson. Con su arquero a dividir. Por alto. Ni Huck ni Deiverson ganaron. Ahora a River lo pudo la ansiedad y el apuro. Y el murmullo. Y Mineiro ahí se fue acomodando. Y fue teniendo la pelota. Y ese es un equipo que se ordena alrededor de la pelota. Pero que River lo fue a buscar. Y lo hizo tambalear. Y capturó rebotes peligrosos. Y le faltó cierta lucidez para concretar. No tenga ninguna duda. Veremos qué cambios hace Gallardo. Veremos quién entra fresco al partido. La noche pinta para Mastantuono. Y también para Lanzini. ¿Por qué no? Y veremos cómo está Borja. Y veremos cómo contrarresta Milito. Por ahora. River va de la ilusión a la impaciencia. Te lo dijo el tipo de la radio. El que te ayuda a entender el juego. Hugo Balazone. Aparecen los árbitros para el segundo tiempo. También los suplentes de River. Que van a ocupar su lugar en el banco local. Estamos esperando por los principales protagonistas de la noche. Están igualando 0 a 0. River y Mineiro. Esto es fútbol, ¿no? Pero uno cree que lo ideal sería que antes de los 10 o 15 River se convierta. ¿Ustedes creen que vienen cambios o no? Yo creería que sí. Bueno. Si yo tengo buena vista, acabo de contar 12 suplentes. Por lo cual no habría variantes. Bueno. Dudaba por Borja. Yo por una cuestión física, ¿no? Se fue rengueando. Le cometieron un par de disfracciones sobre el final del primer tiempo. Que lo dejaron un poco maltrecho. Esa era una duda. Pero bueno. Evidentemente va a repetir los mismos 11. Gazardo. Por lo menos en el arranque del segundo tiempo. Mineiro todavía no aparece. Ni suplentes, ni titulares. Leo Zárate. Amonestados. Tenemos al Lianco nomás. Y al arquero también. A Everton por demorar, Leo. Y Lianco Zafó de la segunda amarilla, ¿no? En la última jugada del primer tiempo. Lo reclamaron, me imagino, en River. Germán. Sí, se fueron bastante calientes. A ver. Borja en cabeza. Hay un futbolista que va a buscar una botellita. Esta pecera lo voy a armar y va... Borja Cuña. Mirá Borja Cuña. Hablar con Borja. Levantarlo. Sí. Borja fue el primero, ¿no? Con esa actitud salió como para decir, bueno. El arranque rápido esto. Está contrariado, Borja, ¿eh? Sí. Vos tenés más llegada que yo, Bala. Borja quedó golpeadísimo después de lo que pasó con sus hijos. Mirá vos. Anímicamente mal. A ver. Hay un futbolista charlando con Gallardo. Yo veo a Simón, veo a Craneviter. Es Solari, ¿no? Solari. En cambio, River. Solari. Bien abierto por allá, por la derecha. Me gustó Craneviter en River. Algunas buenas impulsiones de Colibio. Sí. Sí, sí. Pero después... Algo de mesa, poco, ¿no? Mucho apuro, mucho apuro. Mucho apuro. Tuvo situaciones. Parecía en un momento que caía el gol. Pero le pasó el cuarto de hora y después incluso se le complicó. Ahora habrá que salir y tratar de, con la gente, la presión del equipo. Ponerse en ventaja lo antes posible. Todavía no se viene Mineiro. Qué charla larga la de Milito. Uno imagina, Leo. Todavía no. Ahí lo fueron a buscar porque ni siquiera salieron los suplentes. Veremos si cambia algo Milito para el segundo tiempo. Lo sacará Lianco, que está amonestado. Y sería una medida inteligente, ¿no? Ahí me decía Lucho Silveira, que nos está escuchando, el querido amigo, que tiene a Lemos en su lugar para confeccionar y constituir la línea de tres. Lianco ha jugado un partidazo en la ida, pero acá quedó muy condicionado por ese golpe. Emergen los suplentes de Mineiro. El equipo galo. Están sus hinchas así en el codo que da a la Figueroa Alcorta. Todos agrupaditos. ¿Cuántos hinchas aproximadamente vinieron de los brasileños, Leo? 2.500 hinchas como opción. Sí, porque Lemos no está, quedó afuera. Puede ser que meta a Bruno Fuchs. Quizás veremos. Esto está pensado, ¿no? Demorar, jugar con la ansiedad de River, que hace rato que está en el terreno de juego. Inquietar a la gente también. Leo. Está pensado que salga tan tarde Mineiro a jugar el segundo tiempo, Germán. Ahora sí se mueven Villagra y todos los ofensivos. Lanzini, Echeverry, Mastantuono y Adam Vaneiro. La gente todavía tiene esperanza. Y Pitti, perdón, Pitti Martínez también. Cómo no tenerla, con Gallardo en el banco y con un equipo que ha tenido posibilidades en el primer tiempo, pero no estuvo claro para definir, como les contaba Hugo Balazón en su comentario. Se viene Mineiro para el terreno de juego, envuelto en los silbidos de los hinchas de River. Sí, 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 te iba a decir esto, veo un cambio porque está el cuarto con el cartel. Vamos a ver qué modifica entonces Milito. Bueno, aparecen lentamente, encabezados por Dayverson, los brasileños. River irá en el segundo tiempo contra el arco del Río de la Plata. Sobre la Figueroa, el corta atacará Mineiro. Dayverson que ya entra hablando, ¿no? Qué tipo tan complicado, viejo. Es complicado, ¿eh? Debe ser el bravo el día a día con Dayverson, ¿eh? No, habla más que Vareto. Ahí está el cambio, ¿ves? Sí. Bueno, compañeros, se fue el Iancos a la cancha con el 26, Renzo Sarabia. Otro viejo conocido. Renzo Sarabia, lateral derecho. ¿Armará línea de cuatro o no? ¿Tiene para solo? Lo que le dijo el cuarto árbitro, ¿viste? Mirá, era roja, ahora lo saca. Mirá, comienza el segundo tiempo, 0 a 0, River y Mineiro, la primera pelota de la etapa final, la toca Borja. ¡Fútbol! Comienza el segundo tiempo. Y lo vivís por Radio La Red. Comenzó el segundo tiempo, va para Craneviter, entrega para Mesa, se cruzó la mitad del terreno, agacha la cabeza ahí en cara, dispuesto a enfrentarse con lo que venga. Va contra la primera marca, lo deja en el camino, engancha, hace un rodeo, zafa de la marcación, Mesa juega por abajo, a la izquierda para Acuña. Acuña mano a mano con escarpa, la mandó al fondo para Colidio, va Colidio, la apuntó, el centro, la saca a la carrera Rodrigo Bataglia. Ahí lateral para River. Masilla Fútla, Masilla Fútla, Masilla Fútla elegida para la construcción en ciclo, tiene nombre y apellido Masilla Fútla, un producto de Annenklau Fleck. Va Borja, Borja desde el piso, la tira atrás para Simón, la pierde con Paulinho. Paulinho que toca de inmediato para Vera, sale Vera. Vera abrió para Hulk, Hulk la toca a campo arriba para Paulinho, acompañado por Deiberson, la sacó Paulinho para Deiberson, hay un rebote y le queda a Paulinho. Entró al área Paulinho, Paulinho busca pie, va rebusto, va rebusto si manda la pelota por un costado. Uy, uy, uy. Qué huevos tiene gusto, se jugó los trapos, eh. Se jugó todo en ese cruce, qué bien que le hizo Paulinho. Lateral y es un ataque para Mineiro, lentamente va para tomarlo, Scarpa, se arrima nuestro compatriota Sarabia. Ahora hay tres argentinos, ¿no? en la cancha. Sí, Vera, Bataglia y Sarabia. La domina Franco, Franco para Paulinho, responde con la cabeza, Paulo Díaz, cobra altura la pelota, ganó Vera, la va a buscar Franco, no llega Franco. La peina posteriormente Vera, con la cabeza la sacó Kraneviter para Borja. Borja metió el cabezazo, no puede busto, cierra Deiberson, la saca Arana, Arana para Franco. Franco, un retroceso para Zullio y Alonso, el ex jugador de Boca, la tiró un retroceso para Rodrigo Bataglia. El ex futbolista de Huracán, el pelotazo frontal para Hulk, con la cabeza levantó para Scarpa. Scarpa contra Paulo Díaz, Scarpa devolvió para Hulk, zafó del manotazo de Kraneviter, también de Acuña. La cambió para Scarpa, le pegó, pegó en el travesario, entra Deiberson, tiró, tapó Armani y después la sacan en la línea. Se salvó de Milagro River, y esta es una buena señal a lo mejor. Es una señal del destino, será una señal del destino. Y va River, arranca por la derecha Solari, Solari del centro para Borja, la saca Bataglia. Y le queda posteriormente a Franco, Franco rumbo a la mitad del terreno, anticipó Kraneviter, recupera Scarpa. Lo tuvo Scarpa, pegó en el travesario, y después entre el palo de Armani hay un rebote, lo salvaron a River. Qué bomba el travesario, es más, parecía sacarla de adentro Armani. Sí, la domina en la mitad del terreno, Simón, Simón vuelve sobre sus pasos, presionado por Franco, abrió para Bustos. Hay que despertarse River, hay que despertarse River. 0 a 0 minutos del segundo tiempo, la tira a Simón, rebota en Franco, lateral para River. Para algunos no hay equipo que aguante el Monumental, para otros la hinchada no va a ser lo suficientemente para una épica. La salida de River en el fondo con Germán Pechela, Pechela rápidamente abrió para Paulo Díaz. Paulo Díaz se viene acompañado por Acuña, desprende para Maximiliano Mesa, cruza la mitad del terreno. Levanta la cabeza a Mesa, Mesa zafó de Hulg, Amaga soltarla para Acuña, no la suelta para Acuña, prefiere la individual. Maniobra y se viene para adentro, la tocó para Borja, Borja abrió para Colidio. Colidio, Amaga en la puerta del área del cuerpo, frena repentinamente, la cambió para Acuña. Acuña puede jugarla para Colidio, prefiere primero con Borja, Borja vuelve sobre sus pasos, se da vuelta a Borja, toca atrás, toma ubicación adelante. La deja para Germán Pechela, Germán Pechela combina con Fabricio Bustos, Bustos lo encara a Paulinho, Bustos la mandó al fondo para Solari. Encarelo a Arana, el centro de Solari, resta con la cabeza Alonso, no puede Simón, la toma Craneviter, Craneviter se da vuelta. Desurda modificó el perfil, la tiró a la izquierda para Acuña, Acuña la rebota para Paulo Díaz. Tres minutos y medio del segundo tiempo, 0 a 0 están empatando Ribery Atlético Mineiro. Todo el fútbol pasa por Radio La Red, la pelota por Simón, Simón la juega adelante, Simón para Solari, Solari quiere escapar por afuera. Lo cierra Arana, la saca Arana, rosa en Solari, mete Franco, barre Solari, la domina después Paulinho. Paulinho entrega atrás para Franco, robó Solari, el centro de Solari, de Palomita la saca a Bataglia. Le quedó el remate a Simón, un rebote, no puede Simón después. Le queda Deiverson, aguanta Deiverson, no puede salir Mineiro, lo presiona Simón, levantó Busto para Solari, metió el taco para Craneviter. Le queda Solari, el centro la sacó de media vuelta Alonso, la corre Hulk, buen cierre de Pechela. Se adelanta como 8 Pechela, Pechela la sacó al medio para Santiago Simón. Simón la tiró al área para Colidio, engancha Colidio de Zurda, le pegó, lo bloquearon, córner, córner, tiro de gira. Órner para River. Es cierto que le sale todo forzado a River, pero empuja. Y tiene vida después del remate de Scarpa en el palo. Órner para River desde la punta derecha, vendrá al centro Maxibiliano Mesa para pegarle. En el área, Colidio, Borja, Solari, Pechela, Díaz, el centro abierto, el golpe de cabeza de Pechela, Everson arriba. Entre mil camisetas de River, el arquero se quedó con el balón. Ahora Alfacola recova y una nueva presentación, 6 y 12 unidades, Alfacola recova aprobando. Te va a gustar, Petra Premier presenta el revolucionario Latexilice con 140 colores de elección. Latexilice de Premier, colores que protegen. Se quedó afuera en Chile de la Copa, el Colo Colo de Almirón, Fernando. Sigue patón el partido de vuelta de cuartos con Magallanes, 0 a 0, expulsado Vidal. La va a sacar del fondo, Bataglia, abierto, espera Renzo Sarabia, el puntazo de Bataglia rumbo a la mitad del terreno. Salta Hulg, la saca para atrás, Paulo Díaz, le quedó de ahí, Everson coloca por alto a la derecha para Hulg. Vuelve sobre su paso, Pensela y con la cabeza la tocó por un costado. Lateral para Mineiro, ojo porque Mineiro está más despierto. Mirá como Deverson agita al público, porque cuando van a chocar con los centrales, los de River rebotan. Cinco minutos y medio, saque de costado en ataque. Es para Mineiro, lo va a realizar Escarpa. En la puerta del área aguarda Hulg, atrás Renzo Sarabia. El lateral para Hulg, la rebotó para Escarpa, la aguanta Escarpa. Escarpa atrás para Renzo Sarabia. La pisa y devolvió para Escarpa, se la llevó por delante, lateral para River. Fli Chabu que lleva a los mejores destinos, compra ahora tu pasajera, va a obtener 10% de descuento. Además, lo pagas en cuota y sin interés, viaja con Fli Chabu. Se viene River traído por el chinero Paulo Díaz. Paulo Díaz lo tiene al lado a Gran Evita, por la izquierda mesa la sacó al otro lado para Gerrman Pensela. La adelanta Pensela, con inmediateza abrió sobre el costado derecho para Solari. Se viene Solari, encara Solari contra Paulinho. Solari para Bustos, Bustos está como siete. Se da vuelta Arana, la tiró afuera, lateral para River. Lo apura Bustos, Bustos para Solari, Solari para Bustos. Bustos aguanta la embestida, se cayó. No hay falta de Paulinho, la punteó Paulinho. Lo deja en el camino también a Simón. Descargó para Deiberson todo esto en terreno propio. Va para Hulg, levanta para Paulinho. Pica habilitado Paulinho. Paulinho va a llegar, Paulinho que lucha. Paulinho le ganó a Simón. Entra al área Paulinho, uy, 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 le pegó por arriba. Uy, uy, uy. Apenas por encima del travesaño el remate de Paulinho. Cómo le ganó a Simón. Qué peligrosos que son, eh. Quedó muy expuesto Simón de lateral, así con Paulinho. El recorte y el remate. Es que ahora, Hugo, deja muchos huecos Bustos cuando va. Quedan muchos espacios, claro. Casi que termina de siete Bustos. Y después tenés a Paulinho ahí. Se viene Petzela. Petzela camina a la cancha. La pisó Petzela. Petzela amaga a soltarla para Paulo Díaz. La lleva para adelante. La cruzó para Colidio. Colidio de cinco. Maniobra Colidio. Colidio amaga a gambetear. Prefiere soltarla inmediatamente para Mesa. Abre por abajo a la izquierda para Acuña. Acuña mete el centro. El centro de Acuña para Borja. Borja. No puede Borja. Saca Bataglia. Lateral para River. Está buscando confort y eficiencia en la ruta. Subito en Actros de Mercedes-Benz. Con Actros descubrí la eficiencia que avanza Mercedes-Benz. Camiones de confianza. Colidio en el borde del área. Viene Colidio. Colidio la mandó al fondo para Acuña. De primera el centro del sur de Acuña. Segundo palo arriba. Solari. No llega Solari. La busca Bustos en el área. Se le lleva con la cabeza para atrás. Pelea con Paulinho. Y la roba Paulinho. Y se viene Mineiro. Y lo presiona desesperado. Bustos pasa de largo. Qué buena la pausa de Paulinho. Paulinho soltó al medio para Arana. Guilherme Arana para Junior Alonso. El surdo le pega con la de palo para Hult. Con la cabeza la tira adelante. Quedó lejos de Scarpa de la jugada. Ya la toma para River Acuña. Para adelante River. Para adelante River. El tiempo pasa. Nos vamos poniendo tensos. 7.40 del segundo tiempo. Alientan los cintas del millonario en el Monumental. 0 a 0. Están empatando. 3 a 0. Perdió River en la ira. Maniobra Solari por la derecha. La toma Solari. Solari se cierra. Se aproxima el área. Solari. Solari se casó en el área. No hay falta. El balón siguió del área. Y fue capturado por Everson. El técnico pide un cambio ganador. Cambió por Grisfería. Sacualaf. Grisfería. Sacualaf. Cuida tu mundo. Amato hogar. Bien visto pasión con Solo Deportes. Todos los días tenés cuotas en interés. Con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Camina y camina Vizcay desesperado por detrás de Gallardo en el banco de River, Germán. Sí, y mira a la suplente. Si charla ahí, Gallardo se dio vuelta. Le pide al profe Dolce que intensifique a un jugador. Saberemos quién es. Y Milito que no para de dar indicaciones en el banco visitante, Leo Zárate. No, y le pide a Everson que también tenga sacrificio para retroceder. La tiene por la izquierda Acuña. Acuña levantó la cabeza. El balón rasante para Maximiliano Mesa. Se manda Maximiliano Mesa. Se arrima Colidio por el medio. Borja el balón para Colidio. Colidio para Mesa. Como once Acuña. Se arrima el área Mesa. Mesa para Colidio. Saca bien ubicado Franco. Franco para Hulk. Hulk lo deja en el camino. Va a quedar en Eviter. Trazó la diagonal. Se metió en campo rival. Se le metió a Everson. Rebotó en los tacos de Everson. Y va River. Mete con todo. Guilherme Arana. Falta de Arana contra Solari. Zafa de la marisa Arana. Le fue fuerte a Solari. Tiro libre para River. Herramientas oxidadas por el Espenetrit. Uno. Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com.ar. A ver acá. Va Pecela. A ver acá. Van Pecela. Van todos. Acuña. En la media luna. Colidio. Es que River tiene que sacar rédito de la pelota parada. Esta vez Acuña va a buscar. Le va a pegar Maximiliano Mesa en este tiro libre. Desde la mitad de la cancha al centro. Responde con golpe de cabeza. Aguilera Mearana. La toma por el otro lado Acuña. Acuña lo encara a Escarpa. Frena repentinamente Acuña. Vuelve sobre sus pasos Acuña. Acuña para Simón. Apunta. Le va a pegar. Descargó para Mesa. Pégale. 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 Le pegó Everson. Era difícil porque la pelota le picó delante de su nariz. Pero fue débil el remate de mesa. No fue un remate complicante. Es hora de renovar ese espacio que querés. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Holcim en Simons. No solo fabrican colciones para dormir mejor. Lo hace para descansar en primera clase. Se vienen cambios en River. La salida complicada de Everson. Se la sacó de encima porque estaba Colidio al acecho. El pelotazo para Hulk. Salta y saca con la cabeza. Paulo Díaz. La cambió Mesa. Da el paso al frente. Sarabia. Sarabia para Escarpa. Escarpa apenas levantó la pelota sobre el costado izquierdo para Guilherme Arana. Guilherme Arana contra Bustos. Falta de Bustos. Tiro libre para Mineiro. Gano. Lo saltó. Samoa, Gallardo, Leo, A.S. Berri más tan conoce de los pibes. Los pibes. Los pibes de River Camp para cambiar la historia. Cero a cero. Arranca por adentro en campo rival Mesa. Maximiliano Mesa. Abrió para Solari. Meta el centro. Solari, Solari. El centro de Solari. Everson. Che, pero qué seguro es este tipo. Qué seguro es este tipo. Che, sacará Solari. Sacará Solari. Y pondrá más tan tono por un costado. Y puede ser. Y el Diablito por Mesa. Se deja caer Everson. Se detiene el partido cero a cero. En el Sismo. Son los olos fabrican colchones para dormir mejor. Lo hacen para descansar en primera clase. Pero qué picante que está al nueve. Igual que la nueva cintita Toxtec sabor picante. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo. El vino que elgen todos los argentinos. Viña de Balbo. Es un inigualable botella Magnum. Me marca moderación. Roy Vida la venta. Menores de 18 años. Bueno, Germán García Grobas. Tres cambios se vienen en River. Tres. Sí, le hizo el gesto a último momento. Que venga Villavera para mí. Cambia los tres del medio. El cinco y los dos interiores. Venimos que es pegasardo. Bueno, sale Mineiro con el arquero Everson. La sacó con la garra derecha para Franco. Franco la entrega por abajo a la izquierda para Guilherme Arana. La pisó Guilherme Arana. Atrás para Junior Alonso. Lo presiona Solari. Alonso atrás para Everson. Sale tranquilo el arquero. La entregó a la izquierda para Junior Alonso. El zurdazo en dirección a la mitad del terreno. Se adelanta Paulo Díaz. El frentazo de Paulo Díaz. La busca Colidio. La encuentra Bataglia. Saca con la cabeza Bataglia. Con el pecho devuelve Díaz. Díaz la entregó adelante. Traba y gana Paulinho. Paulinho para Vera. Mete con todo el argentino. Se va por un costado Rosón Simón. Lateral para los brasileños. Llegó la primavera. Ingresa a Grupo Marquez.com.ar y encontrar los mejores muebles de jardín y cortada de césped. Y mucho más en Grupo Marquez. Graneviter afuera. Simón, Graneviter y Solari afuera. Y adentro. Los tres cambios de Gallardo. Adentro Mastantono. 30. Adentro Echeverry. Adentro Villagra. Digan los números. Echeverry 19. Echeverry 19. Mastangulo 30. Y Rodrigo Villagra 23. Con el plan MiBW de Autorro por el Vagin. Podéis tener la nueva Amarok. La picapa robusta del mercado con aplicación asegurada. En la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar. Bueno, Villagra y todos arriba. Sí, sí. Villagra y todos arriba. Y va Mastantono. Mastantono. La perdió Mastantono. Con Vera. Recupera. Se vienen los pibes de River. Bustos que abrió por abajo. La derecha para Mesa. Mesa la tocó adentro. Había falta. En contra de Bustos. Tiro libre para River. Desde la punta derecha la pelota va a caer en el área como un puñal. Y van a buscar Borja. Colidio. Petzela. Lentamente llega al área de Mineiro. Paulo Díaz. Arco queda el Río de la Plata. River el primero. River necesita Sá. El primero. 13 minutos del segundo tiempo. 0 a 0 en el Monumental con Mineiro. Mastantono para pegarle. Vuelve y queda como último hombre. Bustos. En el área. Petzela. Díaz. Borja. Colidio. Toma aire en la media luna para picar al primer poste. Se queda Echeverry en la puerta del área. El centro de Mastantono con Rosca. Pasado para Acuña. Everson la sacó con los puños. La corre Renzo Sarabia. No llega. Saque de costado para River. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate y ahora comprando como en el super. Pero precio mayoristas. Y estás esperando. Anda Jaguar. Que es un golazo. La tiene por la derecha Mastantono. El zurdo acompañado por Bustos. En cara Mastantono. Escapa Mastantono. En las inmediaciones del área. Se le lleva para atrás Mastantono. Se recuesta sobre la derecha. Mastantono para Bustos. Bustos amaga tocarla para Mastantono. Viene primero para Colidio. Pone el cuerpo en la puerta del área. La picó. Rebota la pelota en vera. Y la toma Paulinho para la respuesta. Ahí, ahí, ahí. Paulinho la toca por abajo para Scarpa. Vuelve desesperado River. Uy, uy, uy. Atacan tres. Defienden tres. Un cuarto que se suma al ataque. Y es Paulinho. La tiene Scarpa. Puerta de área. Scarpa para Paulinho. Justo apareció. Y rechaza en dirección a la mitad del treno. Atento en la marcación. Bisagra. Y otra vez Bisagra. Pone el pecho y avanza Bisagra. Bisagra para Echeverry. El chaqueñito Echeverry. El diablo. El ángel de River. Oh, Echeverry. Maniobra Echeverry. Echeverry tres cuartos de campo. Rival por adentro. La tocó por afuera para Bustos. Puerta de área. Bustos combina con Mastantono. La ha perdido. Con qué facilidad. Se la robó Hulk. Lo corre Mastantono. Frena Hulk. La hace rebotar en Mastantono. Y se la lleva Hulk. Hulk en terreno propio. Coloca por alto a la derecha para Scarpa. Por afuera se le ofrece como descarga Renzo Sarabia. En terreno propio la maneja Mineiro. Viene para Sarabia. Va para Scarpa. 14 minutos del segundo tiempo. Scarpa. Atrás para el arquero Everson. Masilla Plus. La Masilla más elegida para la construcción. En seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Levantó de zurda. Guillerme Arana la peinó. Deiverson. Ya domina Armani para River. Le sobra tiempo y espacio porque le sobran espacios a Mineiro en el medio. River está totalmente amontonando delanteros. La tiene Colidio. La deja Colidio para Echeverry. Va para Borja. Viene para Echeverry. Mano a mano con el arquero Echeverry. Enganchó. Le pegó. Tapó Everson. Milagroso lo de este tipo. Milagroso lo de este tipo. Se lo sacó a Echeverry. Era un golazo. Enganchó. Hizo la pausa necesaria. Quedó mano a mano con Everson. La quiso cruzar y tapó el arquero. Insiste River. La tiene por la izquierda. Mesa. Mesa mete el centro. Mesa al arco. Everson. En la noche imposible de este tipo. Lo tuvo el Diablito. ¿Viste cómo es el destino? A veces los pibes te dan frescura. Te dan algo que no está en catálogo. Y el Diablito Echeverry tuvo la gran chance. Fletchabús te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasajera. Vio obtener 10% de descuento. Además lo pagas en cuota. Y sin interés se viaja con Fletchabús. El equipo necesita una lavada de cara. Que lo haga con la griferías y accesorios. Aqualaf. Griferías. Aqualaf. Cuida tu mundo. Amá tu hogar. No hay que claudicar River. La frena y la saca Bustos. Recién lo tuvo Echeverry. Tapó a Everson. Tiene que entrar la primera. Y después te quiero ver Mineiro. Otra vez maniobra Echeverry en cara de Echeverry. Uy, hizo zigzagueante. Peligroso. Amenazante. Echeverry. Echeverry frenó en la puerta del área. Encuentra el hueco. Pero no le puede pegar. La tocó para Mastantuono. Pegale, nene. Pegale. Le pegó Razante. Lo bloquearon. No puede Borja. Saca violentamente Sarabia. Se levanta la pelota. Vamos a buscar Bustos. Afuera del área. Bustos pelea con Guillerme Arana. Lucha Bustos. Gana Bustos. Le queda Mastantuono. Mastantuono. Escapó a la marca. Va Mastantuono. Mastantuono. Lo manda al fondo. No llega Bustos. Y la saca Junior Alonso. Para algunos no hay equipo que aguante el Monumental. Para otros la hinchada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en bplay.med.ar. Y hace tu apuesta. Bplay. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Mastantuono. Retorciere Mastantuono. Mastantuono para Echeverry. Y se viene River Camp. Abre por abajo. La izquierda para Acuña. Acuña toca otra vez para el chaqueñito de Echeverry. Echeverry. Lo encara a Vera. Lo dejan en camino. Le pegó. Bueno. Quiso acomodar el pie derecho. Le pegó desde 30 metros. Débil. E incluso la pelota no iba al arco. Había un desvío. Pero como si fuera poco. Everson evita el tiro de esquina. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistema de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en 1.com.com. 1 Comunicaciones. A la vanguardia de la tecnología. Qué flojito Borja. Con otro Borja. Tal vez era otra cosa. Pero bueno. Hay que buscar River. Del segundo tiempo. 17 minutos y medio. 0 a 0. Se viene un cambio en Mineiro. Leonardo Zárate. Así es. Porque se va a retirar el número 9. Everson totalmente silbado. A la cancha con el 44. Un defensor. Se viene Rubens. Está por construir. Ampliar o renovar. Hacerlo con soluciones. Holes y construir con lo mejor. Llega la primavera. Ingresa a grupomarquez.com.ar. Y encontrar lo mejor. Esmueble Biscardín. Cortadora de césped. Y mucho más. Poquito de Deiverson. Y Milito necesita defender. Y necesita poner un hombre atrás. Porque obviamente River. Metió la cancha en un plano inclinado. En la domina en la mitad del terreno. Rodrigo Bisagra. Hace equilibrio sobre la línea de la mitad del terreno. La deja para Pezzella. La toma Pezzella. Pezzella inmediatamente abrió para Mastantono. Mastantono se recuesta sobre el costado. Derecho. La vuelve a tirar atrás para Pezzella. Pezzella con la cabeza levantada. Adelante se mueve Colidio. Se abre Acuña por el medio que era Borja. El balón primero para Colidio. Colidio en tres cuartos de campo del equipo brasileño. Maniobra Colidio. La lleva Colidio. Colidio. Soltala Colidio. La soltó para Fabricio Bustos. De primera la quiso tocar al medio. Rebota Anguilés. Remeará na lateral para River. En ataque lo va a tomar el propio Bustos. Bustos la sacó para Colidio. Cerquita del área Colidio. Colidio va como siete. La adelantó. Colidio para mesa. Mesa para Colidio. Revienta. De media vuelta termina sacando el recién ingresado Rubens. Con el plan mibe. Mibe de a Otor Wolfagen. Tener a Nueva Amarok. La pica más potente del segmento. Con adjudicación asegurada. La cuota tres. Informa te pasa en autoahorro.com.ar. Afuera Colidio. Adentro Vareiro. Y hay otro cambio también en River Germán. Afuera Pitti. Afuera Colidio. Pitti con el 18. Adentro el 7. Vareiro. Afuera Nueva Orja. Bueno. Bueno. Buscar un efecto. Buscar un efecto. El Pitti Martínez. Qué loco que está. Ojalá que el otro día entró bien. Contra Defensa y Justicia. Es otra la historia. La domina y la saca. Arana. Arana para Hulk. Cruza la mitad del terreno. Adelanta Hulk. Le pone el cuerpo. Bisagra. Gana bien Bisagra. Bien Bisagra. Se la sacó fácilmente a Hulk. Hizo un esfuerzo y se la sacó fácil después. La toca para Echeverry. Echeverry la cambió para el Pitti. El Pitti Martínez. El centro. Golpe de cabeza de Rodrigo Bataglia. Y arriba Everson. La saca con los puños. Le quedó a Echeverry. Pégale. Le pegó. Afuera. Echeverry. Increíble. El arquero estaba batido. Estaba vencido. Vendrá el tiro de esquina desde la punta izquierda. Ya está Vareiro. Ya está Vareiro en el área. Vendrá el córner. Tiene que levantar el Pitti Martínez que pide aliento. Desde el costado izquierdo vendrá el córner. Arco del Río de la Plata. El centro del Pitti. Saca con la cabeza Hulk. El rebote lo toma Acuña. Acuña de primera la cambia para el Pitti Martínez. Levanta el centro. Pitti. 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 El centro. Con los puños la saca Everson. Complementa de media vuelta. La saca Paulinho. Muy atrás Vareiro. La domina en la puerta del área de Acuña. Acuña la deja para Fabricio Bustos. Fabricio Bustos va contra la marcación de Arana. Abrió para Mastantono. Amaca el cuerpo. Mastantono la quiso filtrar. Mastantono. Revienta Franco. Supermercado mayorista. Jaguar te tira un centro. Acercate a Giorra. Comprado como en el super pero precio mayorista. ¿Qué estás esperando? Da Jaguar. Que es un golazo. Masilla Plus. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Bustos por la derecha. El centro de Bustos al área. Entra Vareiro. Sacó Bataglia. Completa Escarpa. Anticipa por la izquierda a Paulo Díaz. Como 10 Paulo Díaz. 20 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. No vivís en radio la red. Escapó la marca de Sarabi Alpiti. Martínez se enganchó. Se la llevó por delante. La toma Mastantono. La pierde Mastantono. Recupera Echeverry. Falta de Hulk. Falta de Hulk. En contra de Echeverry que entró bien. Ya lo tuvo a los veces. Más uidizo que Mastantono. Que no puede sostenerla. Tiro libre. Es para River. A ver River. A ver River. Porque si entra ahora. Se les va a cenar de preguntas el cuerpo a Mineiro. Le va a pegar desde la izquierda el Piti Martínez. Centro que caerá en el área. Arreco del Río de la Plata. 21 minutos. Gritan los hinchas de River. El Piti para pegarle en el área. Metzela. Por atrás de todos. Mesa. Va Vareiro. El centro del Piti Martínez. Pasado. El cabezazo. Tapó el arquero. Tapó el arquero. El golpe de cabeza. Y el remate posteriormente de Piti Martínez por arriba del arco. Una dicen los hinchas. No entra. Una dicen. Una. No quiere entrar. Lo tuvo Mesa entrando por atrás de todos. Que arquero. Estaba pasadísimo ese arquero y puso las palmas. Mesa lo tuvo para River. Lo evitó Everson. Alfa Coric la recoba. Premiado con pedalla de oro mundial de Alfa Coric. La recoba más que nunca. Una irresistible tentación de dulce de leche. Otra vez mancha de humedad. Tranqui. Pintura Premier presenta. La nueva vibrana para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil la aplicación. Pintura Premier. Colores que protegen. Insiste River con Mesa que recién lo tuvo. Mesa. La figura es Everson. Mesa para Echeverry. Echeverry gambetea. Echeverry con el balón. Echeverry. Echeverry combina con Fabricio Bustos. Bustos la domina. Bustos se acomoda para mandar al centro. Lo encara Rubens. La sacó al medio para Echeverry. Echeverry pegale. Amacó el cuerpo. Echeverry. Echeverry levantó el centro. Vareiro cabeceó. Un rebote en Bataglia. Otro cabezazo de Vera. Y el rebote le queda para la contra a Hulk. En la mitad del terreno. Recuperó Cancela. No la sostiene Hulk. La saca de inmediato a la izquierda para el Pitti Martínez. 3 para Martínez. Toma 11 a Acuña en el área. Vareiro por atrás de todo. Mata Antuono. Gambetea. Escapa al Pitti. Rebea. Remata al Pitti. Pega en Sarabia. Saque de costado para River. Lo apura Acuña. Acuña la saca para Bisagra. 22 minutos y medio. Desesperado River. 0 a 0 empata con Mineiro. El pase para el Pitti. Falta de Sarabia. El árbitro dice que no. Recupera yendo al suelo. En gran esfuerzo recuperó Echeverry. Le cae a Bisagra. Bisagra trota la cancha transversalmente. La deja para Maximiliano Mesa. Retrasa el juego ligeramente tocándola para Petzela. Petzela en campo rival. Se viene con todo River. Petzela la cambió para Mastantono. Mastantono enganchó a borde de área. Le va a pegar. Pegale Nene. Le pegó. Afuera. Afuera. Remate de Mastantono. No saque de portería para Mineiro. Enganchó bien. Pide un córner que no es. Frick Chabuque te lleva a lo mejor a los destinos. Compra ahora tu pasajera. Vio obtener 10% de descuento. Además lo pagas en cuota. Y sin interés. Se viaja con Frick Chabuque. A Chilo y a Téca lo producimos acá. Para que llegue mucho más allá. Mercedes-Benz. Campeones de confianza. River tiene a Mesa delante de Villagra. Y después la suelta de Palomas. La corre Paulinho. Sacó corto con la cabeza a Petzela. La toma Paulinho. Paulinho para Hulk. Hulk para Paulinho. Espera Scarpa. El pase para Scarpa. La dominó Scarpa. Scarpa va contra Acuña. Por afuera le pica Sarabia. La toma Scarpa en la puerta del área. Scarpa para Paulinho. Paulinho para Scarpa. Este le pega. Scarpa la quiso jugar para Hulk. Hulk la dejó correr para Guilherme Arana. Arana levanta el área. Rebota en la cabeza de Petzela. El rebote le quedó a Hulk. Pega el balón en Paulo Díaz. Y la toma para la contramesa. Falta en contra de Mesa de Scarpa. Tiro libre para River en salida. Atento Plomero. Instalador, distribuidor. Si crees que tu equipo no pierda más. Griffería sacó al af. No pierda más. Griffería sacó al af. Cuidado a tu punto. Amato Hogar. La tiene el Pitti. Martínez la deja para Echeverry. Echeverry la entregó para Bustos. Se suelta Bustos como 7. Aguarda Mastantuono. El pase para Mastantuono. Mastantuono se acomoda. La dejó atrás para Maximiliano Mesa. En las inmediaciones del área. Se viene Mesa. Mesa profundiza para Bustos. Mete el centro Fabricio. Bustos otra vez atrás para Mastantuono. Mastantuono a la puerta del área para Echeverry. Echeverry lo encara a Vera. Barre con todo. El balón termina pegando. En Franco la toma el Pitti Martínez. Gambetea el Pitti. Hay un rebote. En Sarabia le queda el balón en la puerta del área. Barreiro, Barreiro para Acuña. Acuña cambia de frente para Fabricio Bustos. La saca con golpe de cabeza. Guilherme Arana recupera Mastantuono. Mastantuono combina con Bustos. Bustos que saca el centro. Varios que buscan arriba. Acuña responde con la cabeza a Sarabia. Al córner para River. Mete centro y centro. Y a la olla a River. Y a la que salga. Tiro de esquina para River desde la izquierda. Gonzalo el Pitti Martínez tiene que levantar. El mendocino del segundo tiempo. 25 minutos. 0 a 0. River y Mineiro. Un gol de River puede cambiar la historia. Un gol a tiempo. Este es el momento. El córner del Pitti Martínez abierto. Entraba Barreiro. Sacó con la cabeza a Alonso. Otro remate de Bustos. Quita violentamente Rubens. Se levanta el balón. Lo baja el Pitti Martínez. Qué categoría para bajar la pelota. Escapa para afuera el Pitti Martínez. Llega al fondo. Levanta el centro. Córner. Tiro de esquina. Se fue la pelota. Rebotó en Paulinho. Córner para River. Tiene que entrar. Una tiene que entrar. Cambió el paso el Pitti. Cambió la realidad. Córner para River. Gonzalo Martínez. Le va a pegar. Espera el córner corto. Echeverri. Al primer palo. Picarabareiro. Va a venir el córner del Pitti. Le pegó mal al primer palo. Sin embargo, rebota en Paulinho. Otro tiro de esquina para River. Nuevamente como en un déjà vu. Le va a pegar el Pitti Martínez. Por atrás de todos. Más tanto o no. Atentos con Petzela. El córner corto para Mesa. Mesa devolvió para el Pitti Martínez. El Pitti Martínez la adelanta con una pisada. Pega en Paulinho y ahí lateral para River. Y córner. Fue córner. Pensé que se había ido por el costado. Le va a pegar el Pitti Martínez. Va a levantar el Pitti Gonzalo Martínez. Al primer palo irá a Cunha. Con mucha gente lo busca River. El centro del Pitti. Pasado. Le queda la pelota a Bustos. Bustos en el borde del área. Bustos para Bisagra. Bisagra la juega para Echeverri. Echeverri a punta. Se prepara. Le pegó con las manos al córner. Con ambas manos al córner por arriba del arco. La tiró Everson. Premenda figura este Everson. Lo levantan sus compañeros. Gracias le dicen. Otra vez se lo sacó Echeverri. Será posible. El córner desde la derecha. Levantó más Tantuono. Cerradito. Y con la cabeza termina sacando por un costado. Vera. Vera. Agua padre. Que se quemó el convento. Cero hace los River y Mineiro. Se juega en la idea de Mineiro. 26 de al segundo tiempo. Va para tomar el lateral desde la punta izquierda. Martínez hace todo el Pitti Martínez. El lateral, el córner, gambetea, mete centro. Falta tirar el centro e ir a buscarla. Ahora el centro de Echeverri. Pega. En Sarabia. Saca de costado un ataque. Frente al área de Mineiro. Lo hace Acuña. Acuña para Echeverri. Echeverri puede tocar para Acuña. Viene primero para el Pitti Martínez. Va a devolver para Echeverri. Adelante y pierde con Sarabia. Y sale jugando Scarpa. Y mete el zurdazo de Scarpa. Y la corre Paulinho. Y cierra botón. Pero pasa Paulinho. Y va Paulinho contra el área. Por el otro lado Hulk. Se recuesta sobre la izquierda Paulinho. Retocer Paulinho. Falta de Petzela. Inteligente. Entre cinco de River. El tipo salió con una falta. Qué poco inteligente Petzela. Estaba rodeado el tipo. Es la desesperación, Leo. Es la desesperación. Tiro libre para Mineiro en la mitad. Solodeportis.com.ar Te ofrece la mejor marca deportiva. Ahora también te da seis cuotas. El interés con tarjetas bancarias. Y envíos a todo el país. Solodeportis. Una pasión nacional. Está caído Paulinho, sí. Sabés que cuando salió Deiverson se puso tapones en el oído. Empezó a hacerles gestos a la gente de River del Banco de los Suplentes. Un provocador, ¿eh? Sí, un pasado. Un provocador. Otro cambio en Mineiro. Leonardo. Otavio se viene. Sí, señor. Se viene camiseta número cinco. Otavio también ingresó en la isla. Se retiró el número diez. Muy cansado Paulinho. Maglietto. Le hace ruido a las puertas de tu casa o del auto. Ponele Penetrit. Uro Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones. Con treinta años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Pone un cinco para marcar Milito. Saca un punta más. Lo sacó a Deiverson y a Paulinho. Después de este partido, fútbol 910. Con Toti Pazman, un clásico de cada noche en la radiofónica argentina. Everson, la gran figura de la noche. Hasta aquí. Levanta sobre la izquierda. La domina Rubens. La baja Rubens. Adelanta. El toque al medio. Se viene Hulk por la derecha. Escarpa. El pase para Escarpa. Se suelta. Sarabia la tiene. Escarpa. Escarpa engancha en la puerta del área. Escarpa vuelve sobre sus pasos. Zafo de Acuña. Escarpa para Hulk. Hulk apunta. Hulk la filtra. La dejan correr. Aparece para el remate. Y tapó Armani. Grande Armani. Qué remate violentísimo. Desde la punta izquierda. Qué tensión. Y Armani con las manos evitó lo que era el gol de Mineiro. Noche de arquerazos, eh. Everson y Armani. Qué remate que sacó, eh. Muy seco era. Un remate potente. Ahora Arana fue. Arana está jugando más adelante. El remate de Arana. Soltó a los costados. A Guilherme y a Escarpa. Arana lo tuvo. Lo evitó Armani. Ahí lateral. En ataque para Mineiro. Está por construir. Ampliar o renovar. Hacerlo con soluciones. Colson y construir con lo mejor. Cero a cero. Lateral para River en la defensa. Llegó la primavera. Ingresa al Grupo Marquez. Juntos con puntuario. Encontrar los mejores muebles de Jardín. Cortador al Césped. Y mucho más en Grupo Marquez. La domina. Paulo Díaz. Se la lleva para adelante. Paulo Díaz. Tirala. Paulo Díaz. Campo arriba. La deja para Echeverry. Echeverry en la mitad del terreno. Echeverry amaga por un lado. Va por el otro. Echeverry todavía en campo de River. Frena repentinamente Echeverry. Echeverry la deja para Bisagra. Bisagra desembarca en campo rival. Otra vez la tira para Echeverry. Echeverry lo gambetea a Vera. La cambia de frente apenas levanta la pelota para Maximiliano Mesa. La engancha Maximiliano Mesa. Se da vuelta Mesa. La toma Mesa. Mesa amagó y la toca para Mastantuono. Mastantuono combina con Fabricio Bustos. Fabricio Bustos se viene para adentro. Por afuera espera Mastantuono. El pase al medio para Bisagra. Bisagra para Bustos. Tres cuartos de campo rival. Lo mandó más atrás para Pechera. Espera por la izquierda Acuña. Por adentro Vareiro. Se aproxima el Piti Martínez. La ceba a Paulo Díaz. Paulo Díaz se da vuelta. Levanta el centro. Rebota en Vera. No puede sacar la Sarabia. Y habrá córner. Córner. Evitó el córner. Sarabia fue al piso. Termina mandando la pelota por un costado. Lo evitó. El lateral lo hizo Acuña. Acuña para Echeverry. El centro de Echeverry para Mastantuono. Saca con la cabeza. Atento en la marca. El jugador Rubén le queda a Bisagra. Bisagra la dejó cortita para Echeverry. Echeverry para el Piti Martínez. El Piti Martínez al área para Echeverry. No puede Echeverry. Le queda Vareiro. Vareiro gira. Le pegó Vareiro. Sobre la marca de Rubén. Le queda afuera del área Mastantuono. Mastantuono se perfila para pegarle Mastantuono. Entregándola para el Piti Martínez. El Piti Martínez levanta para Mastantuono. No puede llegar. Le pone el cuerpo Rubén. Y el balón es dominado por Everson. Colchones sismos. Los únicos para descansar en primera clase. Para algunos no hay equipo que aguante el Monumental. Para otros. La hinchada no va a ser suficiente para la épica. Registrate en bplay.mit.org. Y haz tu apuesta. Bplay. Donde los argentinos nos encontramos a jugar. Bueno, ahora están todos atrás. Y Dios de nueve. En este caso es Pulp. Quedó caído Maxi Mesa. Acerca Echeverry. Está Bombichino. Presto para ingresar. Y hay un contacto ahí de rodillas. Y el final Gallardo. Y... Super... Van Lieto. Supermercado más gris. Allá guarda. Te tira un centro. Acercate y ahorra. Está comprando como en el Super. Pero a precio mayorista. ¿Qué estás esperando? Andá Jaguar. Que es un golazo. Masilla Plus. La Masilla más elegida. Para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anclafix. Soluciones positivas. Tenemos una tela imposible en la cabina. Fernando. ¿Cómo la viste? Sí. Me parece que hay un toque. Pero no hay infracción. Aparte Roldán estaba bien ubicado. Bueno. Se va a reanudar con salida para Mineir el partido. Alfa Cor la recoba. Premiado con medalla de oro mundial de Alfa Coris. La recoba. Más que nunca una irresistible tentación de Dulce de Leche. Tiene que sacar y saca el arquero Everson. Everson para Rodrigo Bataglia. Presionado por Varello. Se la lleva Rodrigo Bataglia. El pelotazo de Bataglia. Salta y devuelve con la cabeza Petzela para Paulo Díaz. Vuelve a intentar los River. 32 del segundo tiempo. 0 a 0 con Mineiro. 3 a 0. Se perdió en la ida en Belo Horizonte. La domina Petzela. Altura de la mitad del terreno. La pisa y la sacó para Bisagra. Bisagra combinó con Mesa. Avanza por la izquierda Mesa. Abierto a Coña por adentro. Varello se arrima al área Mesa. Mesa contra Vera. Lo deja virtualmente eliminado. Retrasa el juego ligeramente colocándola para Fabrizio Bustos. Profundiza para Mastantuono. Se la lleva Mastantuono por afuera. Bustos por el medio. Varello. El centro resta con la cabeza Bataglia. Antecipa Paulo Díaz. La peinó para el Pitti Martínez. El Pitti Martínez con la zurda. Levanta el centro. Pasado. La sacó Everson con una mano cuando atropezaba Mastantuono. Y ahí córner para River. Qué figura la de Everson, ¿eh? Un manotazo volando. Cuando se metía Mastantuono, ¿eh? Para el gol. Increíble. El córner para River desde la punta derecha. Mastantuono apunta bien. El centro de Mastantuono. Pasado arriba Coña. Otro golpe de cabeza ahí al córner. Terminó pegando en Fausto Vera. Tiro de esquina desde la izquierda. Es para River. Tiene que levantar el Pitti Gonzalo Martínez. Una tiene que entrar. 33 del segundo tiempo. Tres goles necesita River. Y que no convierta a Mineiro. Al menos para los penales. Arrecota el Río de la Plata. El córner del Pitti Martínez. El centro pasadito. Responde con golpe de cabeza. La sacó del área. Alonso le queda la pelota. Bisagra. Bisagra que entrega por abajo. La derecha para Fabricio Busto. Devuelve para Bisagra. Pegale. Pegale. Él levantó el centro. Segundo palo para Pezzela. Le quedó a Acuña. Acuña. Le pegó. Ni centro ni tiro al arco. Le pegó con la de Acuña. Es que le pegó con la de palo. Otra vez mancha de humedad. Tranqui. Pinturas Premier. Presenta la nueva membrana para frentes y exteriores. 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Toda una vida se toma para devolver a Everson. Flichabu que lleva a los mejores destinos. Compra ahora tu pasaje. Abbió obtener 10% de descuento. Además, lo pagas en cuotas. Sin interés. Y acá con Flichabu, a Chino y a Tengo, lo producimos acá para que llegue mucho más allá. Mercedes Pins. Cambiones de confianza. Repasamos información en Radio La Red con Fernando García. La Copa de los Países Bajos. Dos goles de Siquier Mullaude para el Fortuna Citar que goleó el de Treffers. 4 a 1. Devuelve Everson el pelotazo frontal para Hulg. Le pone el cuerpo. Bisagra la sacó de media vuelta. Bisagra recupera a Otavio. Otavio la saca por abajo. Otavio la toma para la respuesta de River. Pablo Líaz por el sector de River que se cuenta que Remán García agroba. Casado le pide cara a la cancha. Lo quiere bien por fuera Mastantono. La posee Mesa. Mesa la cambió para Fabricio Bustos. Le pica por adentro Mastantono. Bustos la tira para Mastantono. Pisa el área Mastantono. Llega primero. La saca de media vuelta Rubens. La deja para Guilherme Arana. Devuelve para Rubens. Recupera Mesa. Adelanta Mesa. Mesa toca para el Piti Martínez. El Piti Martínez cayó. No hay falta de Renzo Sarabia. Y ahora te quiero ver. Se la lleva Renzo Sarabia. Paró el partido el árbitro Roldán. Pau. Pau. Colas va a Mineiro. Lo salvó, ¿no? Lo salvó a River porque se venían como aviones los brasileños. Mirá que tiro libre le queda a River. De una contra de gol para Mineiro. Tiro libre peligroso para Mineiro. Corresponde a River. Mejoró el ánimo del equipo. Mejoró el ánimo de tu casa con Greferias a Colas. Greferias a Colas. Cuida tu mundo. Amá tu hogar. Tiro libre. El Piti. El Piti, qué loco que está. El Piti Martínez. La pelota en línea recta. Así la referencia es el arco que en el segundo tiempo ocupa Everson. La figura de la noche. Arco del Río de la Plata. El balón a 30 metros. Un poco menos del arco. No va el Piti Martínez. Cero a cero. Empatado el partido. Tiene que hacer tres River. Y que no le haga ninguno Mineiro. Al menos para los penales. 35. Toma carrera Gonzalo Martínez. No va el Piti. Le pegó. ¡Gol! ¡Gol! No dio la orden. No dio la orden. No dio la orden. El golazo clavado, ¿no? Había dado la orden, pero lo cobró, lo paró por un empujón de Acuña con un jugador de Mineiro. Bueno, mirá cómo protesta Acuña. Qué situación tan extraña. De nuevo el tiro libre. Qué golazo que hacía. Contra el palo derecho se había quedado parado Everson. No había armado barrera Everson. Va el Piti Martínez. Ahora sí. La barrera está en la media luna. Ya le dio indicios, ¿eh? Y sí. No, por afuera de la barrera el paro derecho. Empuja Pechela a los de la barrera que están en la media luna. Ahí va el Piti Martínez. Dale, Piti. Le pegó. Afuera. Rozando el posto izquierdo. El balón picó y se fue cerquita del posto izquierdo. No quiere entrar. No quiere entrar. Pero si algo, mirá cómo lo aplauden al Piti. Hace diez meses que no juega el Piti Martínez. Es el mejor de River. Es que había entrado bien el otro día en Varela. Transformó la realidad. Al menos si River ha soñado, se ha permitido soñar en un segundo tiempo. Esquivo, espeso. Con todo cuesta arriba. Con un equipo brasileño que defiende estoicamente y defiende con mucha seguridad. En ese segundo tiempo metió un repertorio de tiros libres maravilloso. Devolvió Everson. Everson adelante. A dividir. Gana bisagra con la cabeza. Anticipa Rubén. La domina Rubén. Levanta del zurda Rubén. Queda lejos. Guilherme Arana. Se frenó. Ahora la va a buscar. Primero llega Pechela. El frentazo de Pechela. Pechela para Mesa. Mesa para Butos. Butos sale por el fondo con Paulo Díaz. Se viene River. El pelotazo desesperado de Paulo Díaz para Echeverry. Habilitado Echeverry. Echeverry va a pisar el área. Echeverry la tiene por la izquierda. Enfrenta la marca. La tocó atrás. Se pasó de largo el Pitti Martínez. Y le queda Escarpa. Escarpa que la juega por abajo para Guilherme Arana. Guilherme Arana escapa sobre la izquierda. Se la tocan por un costado lateral. No, no se fue. Evita más tanto uno. Pero el árbitro cobro falta en contra de Arana. Tiro libre para los brasileños. Qué partidazo de Escarpa, ¿eh? Que no había jugado tanto en Brasil. Hoy la rompió toda. Sordeportes.com.art Ofrece las mejores barcas deportivas. Ahora también te da seis cuotas. En interés con tarjetas bancarias. Envíos a todo el país. Sordeportes. Una pasión nacional. Viene en la cadena la bici oxidada. Y se capone. Le penetre. Paso por el sector de River. Germán García Groba. Bueno, Leo. Pensando en lo que se le viene a River. En una semana va a jugar. Aquí frente a Banfield. Luego visita el Instituto de Córdoba. Y después contra Barracas. En el Estadio Monumental. River tiene que empezar a ganar en el torneo local. Para no defender de otros. En la tabla global. Pensando en la próxima Copa Libertadores. Espere, espere, compañero. Van 37. A ver si viene un gol ahora. ¿Qué es eso? La saca con la cabeza Barreiro. Ah, Barreiro. Se la regaló a Escarpa. Escarpa tenía razón. Germán García Groba. Escarpa para Sarabia. Sarabia levanta para Escarpa. No se entendieron. Lateral para River. Por el lado de Mineiro. Leonardo. Bueno, mandó a llamar a alguien más. Salga bien el Minito. Se va a venir el tercer cambio de Mineiro. Cruza la mitad del terreno Bisagra. La domina Bisagra. Por afuera Bustos. El toque cortito para Maximiliano Mesa. Mesa abre a la derecha para Mastantuono. Encarador Mastantuono. Mastantuono en el confín del terreno. Encuentra el hueco para sacarla atrás para Bisagra. La adelanta Bisagra. Bisagra para el Pitti. Pégale vos. El Pitti enganchó. El Pitti enganchó de nuevo. Le queda la pelota atrás. La toma sin embargo el Pitti para tocarla para Bisagra. Bisagra otra vez para el Pitti. Ahora sí. Levanta el centro de Zurdo para Mastantuono. Y con la cabeza termina Rubens. Mandando la pelota al córner. Mete centro. Sí centro. River busca meter un gol para achicar el final. Entró bien ese Rubens también. Saca todo de arriba. Va a venir el córner desde la derecha de Echeverri. El centro al área. No se llegó Mesa. El rebote le quedó a Bisagra. Se prepara. Se perfila. Se acomoda. Coloca por alto a la izquierda. Mal Bisagra. Y ahora son los nervios. Ahora son los nervios. Lateral para Mineiro. Lo que defendieron Bataglia. Suñor, Alonso y Rubens. Lo que defendieron los centrales de Mineiro. 39. Salida para Mineiro. Lateral que tiene que tomar Escarpa. Se produce otra variante en el equipo brasileño. Leo. Así es. Se viene el número 11. Eduardo Vargas. Se va Arana. Se va el número 13. Así es Arana. Eso. Eduardo Vargas. Eduardo Vargas por Guilherme Arana. Para ponerlo de falso extremo. Y para ser el acompañante de Haif. Es hora de renovar el espacio que querés. Con las soluciones innovadoras y sostenibles de Colshim. Colshim decimos los únicos para descansar en la primera clase. A la cancha Vargas. Para aguantar los trapos. Pero te sale rápido. Los hinchas de River le muestran incondicionalidad a su equipo. Con bengalas. Con aliento. Es la forma River que tienen de demostrarte su amor. Cero a cero. Se nos va el partido. 40 minutos del segundo tiempo. Va para Armani. La adelanta Armani. Armani sale de inmediato con Pablo Díaz. Se arrima con sigilo a la mitad del terreno. Como no queriendo despertar la atención rival. El toque corto para Rodrigo Bisagra. La pisa y la adelanta Bisagra. Bisagra juega para Mesa. La juega mal. Después hay falta. Era falta esa. Era falta en contra de Vargas. No la cobró el árbitro. Y la toma Fabricio Bustos. Enganchó repentinamente. Lo hace pasar largo a Vargas. Entregándola para Bisagra. 10 metros en terreno de Mineiro. Bisagra para Becheberri. Se viene el Diablito. El Ángel Millonario. Producto de River Camp. Profundizó. La entregó para Mesa. Mesa de 7. El centenario para Vareiro. Golpe de cabeza para mandar la pelota al córnero de Bataglia. Otro buen partido de Bataglia. Para mí, el arquero y Bataglia fueron la figura de la noche. Tiro de esquina para River. Fiesta de bengalas y fuegos artificiales. El córnero de Mastantuono. Cerradito. No puede con golpe de cabeza a Vareiro. Pero no lo pueden sacar del área. Otro cabezazo. Arriba intenta Vareiro. La saca Rubens y después completa. El recién ingresado Vargas. La corre Escarpa. Primero el Pitti. El Pitti Martínez atrás. Tiene que retroceder para hacerse de la pelota a Echeverri. Se manda Echeverri por adentro. 41 minutos del segundo tiempo. 0 a 0. 3 a 0. Está perdiendo en el Global River. La toma el Pitti Martínez. El centro del Pitti a las manos. Del imbatible Everson. El delantero no puede picar y picar. Igual que vos. Con las imbatas Toxtex sabor cheddar. Pizza picante y jamón. Hay un peguero que no puede faltar en tu mesa. Viña de Balbo. El vino que elican todos los argentinos. Viña de Balbo. En su igualdad de botella mango. Beberca moderación. Pero hoy pide a las ventas menores de 18 años. La desesperación. Tiró muchos centros sin sentido, River. Devuelve Everson. Quita. Con golpe de cabeza a Bisagra. Sin embargo, la toma Vargas. Vargas combina con Escarpa. Escarpa contra Acuña. La descarga atrás para Renzo Sarabia. Renzo Sarabia para Hulk. Con la cabeza la tira para Vargas. Cierra Paulo Díaz. De media vuelta y con los ojos. Seno de terror. Corre Mastanturo para evitar que se base a la pelota. Y lo evitó. Pero después la termina perdiendo. Con Alan Franco. Tira una pisadita y un caño. La pierde con Bustos. Se rearma el juego de River con Bustos. Bustos la toca para Maximiliano Mesa. Maximiliano Mesa todavía en terreno propio. La adelantó Mesa. Coloca por alto la izquierda para Echeverry. La para con el pecho Echeverry. Por adentro Barreiro. La pelota va a venir para Mesa. Rechaza a Otavio. Lateral para el miso. Rigny, cortador del césped y mucho más. Supermercado mayorista. Jaguar te tira a un centro. Acercate y orra comprando como en el super. Pero precio mayorista que estás esperando. La Jaguar es un golazo, Leo. Echeverry el centro al área. Saltó y no llegó Bareiro. Por atrás tampoco Mesa. Saque de arco para el galo. Muchos centros. Muchos centros sin sentido. Paso por el sector de River. Germán García Groba. Bueno, ya se sentaron los suplentes. Empieza a resignarse Gallardo. Pensando un poco en lo que viene el entrenador. Y Milito no para dar indicaciones, Zárate. Y no, porque sabe que falta poco. No quiere que el equipo se desconcentre. Paso por estudios para repasar información con Fernando García. Hoy en la Serie B de Italia. Un gol de Franco Vázquez para la Cremonesa. Que empató con Modena 2 a 2. Que se le viene River. Germán García Groba en el terreno local. Vázquez en el Monumental. Instituto en Córdoba y Barracas también aquí como local. Lateral que apura Bustos. Bustos para Mesa con el pecho descargó para el Piti Martínez. Como 5 el Piti. El Piti Martínez acompañado por Acuña. El pase frontal para Vareiro. Se da vuelta Vareiro. Se cae solo Vareiro. Se cae solo Vareiro. La saca Otavio. Otavio retrasa el juego tocándola para Rubens. El zurdo Rubens cae. Víctima de la falta de Mastantuono. Tiro libre para Mineiro. Se nos va el partido, Hugo. Con qué oficio le jugó Mineiro el segundo tiempo. Con qué oficio, con qué personalidad. Le costó a River con los cambios. Los que ingresaron, salvo el Piti Martínez, a todos les pesó el contexto. Le va a pegar desde el fondo Junior Alonso. Gran partido de Everson para nosotros. Creo que coincidimos la figura. Y Bataglia. Déjame ponerlo a Rodrigo Bataglia allí. La tiene Bisagra. Bisagra combina con Bustos. Bustos la tira a campo arriba. Se la lleva Echeverri. Echeverri acompañado por Vareiro. Encare Echeverri, encare Echeverri, vaya Echeverri, pégale. Echeverri entró al área. Echeverri atrás para el Piti Martínez. Le queda un poco atrás la pelota al Piti en la puerta del área. Maniobra el Piti Martínez. Zafo de la marca de Scarpa. La tirón cortada para Cunha. El toque al medio. Se pasan todos y al córner Rubens. Al córner Rubens que entró para sacar todo lo que ande dando vueltas a su alrededor. El córner corto de Mastantuono para Bustos. Bustos tiene que tocar otra vez para Mastantuono. Desprende para Mastantuono. Mastantuono. Mante el centro con la de palo. Rebota en barrigas. Lateral para River. Se nos termina el partido. 44 minutos y medio. 0 a 0. Lo vivís en radio en la red. Bustos y el saque de banda para Martínez. Gonzalo del Piti Martínez. Entre dos la filtró para Vareiro. La rebota para Bisagra. Bisagra y el centro al área. Pasado para Echeverri. Echeverri. Maniobra escapa para afuera. Echeverri. El centro. Entra Mappetzela. Justo se la sacaron. Y después cae. Hay falta. En ataque de Bustos. Tiro libre. No la cobraron. El lateral lo hizo Bustos. Bustos para Mastantoro. Mastantoro la tira al fondo para Bustos. De primera coloca el centro a Bustos. Entra Petzela. Saca con golpe de cabeza a Bataglia. Y falta después del Piti Martínez que remató al arco. Y tapaba a Everson. Empujón del Piti en contra de Otavio. Se termina el partido. ¿Tres, no? Poquito, ¿no? Tres minutos más. Nada más. Me joda esto, ¿no? Bueno, hablaba recién de la cantidad de centros que tiró River. Muchos habló del domingo de Boca que tiró 62. Río lleva tirado 67 centros. ¿En serio? ¿67? Ahora, ¿cuántos en el segundo tiempo? Me gustaría saber, ¿no? Porque en el primero no tiró tantos. Pero en el segundo a lo que saliese. No cantan los brasileños. Están con miedos arriba, ¿no? Porque ya esto casi que está definido. Son una hormiga en el desierto. 37 en la segunda mitad, Hugo. Bueno, le va a pegar desde el fondo Everson. Repuso Everson, cruza el remate. La va a buscar arriba Vargas. Vargas le rebotó en el pecho. Gita mesa. Mesa para Vareiro. Otra vez la regala Vareiro con la cabeza para Scarpa. Vareiro y Villagra entraron para que se interpele su continuidad en River. La domina Everson. El pelotazo de Everson. Arriba. Aparece Bisagra. La dominó Bisagra. Bisagra abrió para Acuña. Tres cuartos de terreno brasileño. La cruza para Vareiro. La rebota para Echeverry. Devuelve para Vareiro. Vareiro la saca para Bustos. Pegale porque se termina. Le pegó. Razante y afuera. Pasó cerca, ¿eh? El remate de Bustos. 47 de 48. Se nos va el partido. Se la picó con alguien Bustos. Yo creo que Bustos es de lo poco rescatable en River. Algo de mesa. Con Franco se agarró Bustos. Sí, pero a un nivel. Cuatro puntos de River en lo individual. Sí, sí. Pocos jugadores se revelaron, ¿eh? Pocos jugadores se revelaron. Se va a quedar afuera River de la Copa Libertadores, Fernando. Después de 11 años, Vineiro llega a la final de Copa Libertadores. Recordemos que fue campeón en 2013. Le ganaba la final a Olimpia. Seguramente otra final brasileña. Porque no creo que Peñarol pueda con Botafogo después de haber perdido 5 a 0. Es decir, si esto se concreta, de los últimos 10 finalistas de Copa Libertadores de América, 9 brasileños y un argentino. Boca, el año pasado. Le costó a Mastantono el ingreso, ¿eh? Le da la razón a Gallardo esto de la responsabilidad, ¿no? Otro dato de Leo en época de debate. Marcando que estoy a favor de los clubes. Vamos a tener dos sociedades anónimas deportivas en la final de la Copa Libertadores. Vineiro y Botafogo. Se viene por la derecha, Mesa. Mesa que la entrega para Vareiro. Vareiro para Mastantono. Mastantono la cambió para el Piti Martínez. Todo esto cerquita del área de Vineiro. La pisó el Piti. El Piti para Vareiro. En la medialuna, Vareiro. La esconde Vareiro. Vareiro en cara. Vareiro, Vareiro. Vareiro la pierde con Otavio. El rebote le queda a Hostos. 47-50. Se termina el partido. Se va a quedar afuera River de la Copa Libertadores en el Monumental. 0 a 0 con Vineiro. Va para Vizagra. Vizagra para Petzela. Petzela en tres cuartos de campo rival. La última del partido para River. Mastantono y el centro al área. Cabezazo de Mesa. Lejos del arco Mesa. Se estorbaron. Sí. Se estorbaron. Mesa se la sacó Vareiro. No estuvo a la altura River, ¿eh? Se termina el partido. Wilmer Roldán le pide la pelota al arquero Everson. Con la gran figura de la noche. Se terminó el partido. Se ha quedado afuera River en el Monumental de la Copa Libertadores de América. 20-24. Empató 0 a 0 con Vineiro. Que ganó la isla en Belo Horizonte. 3 a 0. Una derrota más para el River de Gallardo. Una ilusión menos. Igual sus hinchas son las figuras de la noche. Alentando. Acompañando. Demostrando su amor incondicional. Cuando se arma un revuelo bárbaro en el terreno de juego. Entre los jugadores de River y de Mineiro. Se abrazan los de Mineiro. Se levanta el festejo de los hinchas del Galo. Así en el codo de la tribuna alta que da a la Figueroa Alcorta. Se bajó el telón en el Monumental. 0 a 0. 3 a 0. Perdió River en la ida. Se clasificó a la final de la Copa Libertadores. Mineiro afuera. El River de Gallardo. Terminó el partido. Lo relató Leonardo Gentil. Lo comentó Hugo Balazone. Y lo viviste por Radio La Red. No hubo épica. No hubo milagro. Sí hubo un equipo que luchó en el primer tiempo. Con muchas dificultades. Con algo de tozudez. Con rebotes que quedaban. Con remates y chances desperdiciadas. Pero sin fluidez. Y en el segundo tiempo. Cuando River tuvo que ir a buscarlo. Mineiro. Le mostró de qué se trata. Este es un equipo. Que sabe jugar. Y sabe defenderse. Por eso Milito puso un central más. Contó con un arquero. Extraordinario como Everson. Pero el partido de Bataglia. De Junior Alonso. Las seguridades que mostró Mineiro cuando River fue al arrebato. Y cuando metió jugadores. Gallardo. Que hay que revisar si verdaderamente le pueden servir para su proyecto. Porque Villagra entregó todas mal. Porque Colidio en un momento se escondió. Porque Solaris se tropezó con la pelota. Porque Vareiro corría al revés. Porque Borja que era su salvador. Hoy está. En un limbo Borja. Hacia dónde va su carrera. No lo sabemos. Un River para rediseñar. Allí. Adentro. Un juramento. Pero. Un equipo que no estuvo a la altura. Que hizo dos mercados de pases. Que trajo a Gallardo con una ilusión grande. La de ser campeón de América en su casa. En esta cancha. No será posible. Mineiro fue. Un equipo muy superior. Allá. Haciéndole daño. Hoy. Preservando lo que consiguió allá. La rúbrica. Al empate triunfo. De Mineiro ante River. Se la puso con su comentario. Hugo Balazón en Radio La Red.